... Buenas tardes a todos señoras y señores, bienvenidos a Todo en 1, 14 y 1 en toda la República Argentina. Estamos por supuesto en vivo para acompañarlos hasta las 5 de la tarde. Y atención con esta noticia de último momento, porque nuevamente estamos hablando de inseguridad en el conurbano. Bueno, esto se conoció hace muy poquitos minutos. Y atención con lo que tenemos para contarte, con los datos que tenemos para contarte de este caso. En el que un chofer de un remis, un laburante, un laburante como vos, como yo, como todo lo que estamos acá, que se encuentra con dos delincuentes que ni siquiera le quieren robar el auto. O si vos me decís, le quieren robar el auto como pasaba antes, le querían robar el celular que tenía para laburar, el celular que tenía para tomar los pedidos, porque además de ser remis, también trabajaba como en las aplicaciones, en estas aplicaciones de viajes. Lo interceptaron dos delincuentes y le pegaron un tiro para sacarle el celular, la herramienta de laburo. De esto estamos hablando. Lamentablemente, la víctima fue identificada como Jorge Asencio, de 54 años, un hombre que estaba laburando en la localidad de Merlo, cuando a las 9 de la noche de ayer lo interceptaron en la calle Navarro, esquina Garay. Dos tipos que se desplazaban, como le pasa siempre, en moto, ya es recurrente, ya ni hace falta que te lo aclaremos, siempre estamos hablando de lo mismo. Dos motochorros que cruzan un auto, se bajan, al remisero, al chofer, le quieren robar el celular, robar el celular, y como el revis, el remisero, se resiste, porque era la herramienta de laburo, ahí tomaba los pedidos, directamente le pegan un tiro, directamente lo asesina. En este momento se está dando un gran despliegue en esa zona oeste del conurbano bonaerense para tratar de atrapar a los delincuentes. Ya abro el juego con mis compañeros porque sé que tienen información. Rodri, este hombre recibió un tiro en el cuerpo, recibió un disparo de arma de fuego. Un disparo de arma de fuego, todavía no se tienen mayores datos de qué tipo de arma fue utilizada, lo que sí sabemos que este impacto fue mortal, un disparo en el pecho, Martín, que terminó costándole la vida. En el tórax. En el tórax, sí, sí. Buen dato eso, o sea, hablar directamente a matar. Directamente a justiciarlo, o sea, es un impacto que todo el mundo sabe que si vos le disparás a una persona lo más probable es que termines matándolos, o sea, que los delincuentes tiraron a matar en este caso y lograron su cometido. Es impresionante la información que tenemos para compartir con todos ustedes. De este caso, puntualmente, los asesinos, por supuesto, que están prófugos, según el parte policial que nos acaba de llegar, el parte policial que estamos repasando con todos ustedes, porque esto es información caliente, información que va llegando a medida que se va produciendo la información, a medida que se van produciendo los hechos, la reconstrucción que hace la justicia es que el chofer, Jorge, empieza a forcejear con uno de los delincuentes y en ese momento se baja el otro de la moto, es decir, le cruzan la moto, uno se baja a robarle, Jorge empieza a forcejear con ese que baja a robarle y según la información que tenemos, el otro es el que baja, el que iba como conductor de la moto, ya con el revólver en la mano y directamente se lo apoya en el pecho y le tira. Y lo más increíble de todo es que efectivamente se llevan el celular, que era lo que habían ido a buscar. Por eso yo decía al principio, querido Luis Saso, cómo cambian las cosas. Antes esto sucedía para robarte el auto, ahora ni siquiera para robarte el auto, che, para robarte un celular que en este caso era una herramienta de laburo. Matar por un celular es dramático y también morir por un celular es dramático. Es decir, uno piensa en la resistencia razonable en el contexto de este hombre que está, como vos decís, está bajo la necesidad de preservar su herramienta de trabajo, pero morir por un celular también me parece que es terrible. Como es terrible también la imposibilidad que a esta altura pareciera definitiva de resolver estos temas de los motochorros. Parece que es un tema que no tiene solución. A mí por lo menos no se me ocurre ninguna y no he escuchado a nadie que intente buscar una solución para parar esta oleada. Evidentemente habría que hacer algo de prevención ahí, ¿no? Porque yo sé que es muy difícil de solucionar y nosotros lo decimos aquí, parece muy fácil. Pero la verdad que ver a dos personas en el conurbano a las 9 de la noche que andan dando vuelta en moto y lamentablemente hoy hay que presuponer que son delincuentes. No te queda otra. Sobre todo en estas zonas del conurbano bonaerense tan peligrosa como estamos hablando, zona sur, zona oeste, lo estamos estigmatizando. Pero la tasa de delitos marca que en el sur y en el oeste es donde más delincuencia hay. Bueno, en esas zonas, si ves a dos tipos que andan en moto a las 9 de la noche y que van dando vueltas y lo ves por las cámaras, evidentemente hay que ir a identificarlos, a ver quiénes son, qué es lo que están haciendo, porque muy probablemente sean delincuentes. Sí, recordá Martín, los intentos fallidos de las leyes tratando de controlar el tema de la gente que andaba en motocicletas de a dos, el tema de la patente, el tema del chaleco, el tema de la identificación en el casco, todo eso la verdad que parece que en este momento no está surtiendo efecto, no sirve para controlar este tipo de delincuencia. Vos fijate que lo que dice la información que nos acaba de llegar, que estamos revisando, es que este hombre, Jorge Asensio, tenía 54 años, que apenas recibe el ovalazo, Rodri, es trasladado al hospital Eva Perón, también creo que de la zona ahí de Merlo, de esa misma zona, un hospital muy cerquita, y creo que ni siquiera llega al hospital, sino que muere en el traslado, es así. Muere en el traslado, justamente muere antes de llegar por la lesión que había recibido, la herida de arma de fuego, que termina ocasionándole la muerte, lo que va a determinar la autopsia, cuál fue la causa, aunque todos lo podemos presuponer, que la herida haya generado un sangrado muy importante, una lesión cardíaca, que terminó costándole la vida a este remisero de 54 años. Está trabajando el fiscal Nicolás Filippini, de la Fiscalía Número 6 de Morón, tratando de ver con estos delincuentes, lo cual, si no tenés una cámara de seguridad en ese momento que lo tome, que es muy probablemente que no haya, porque no hay en todas las esquinas, menos en estas zonas, bueno, ahí es donde empieza a complicarse, y donde tenés que empezar a sacar algún dato de otro lado, algún testimonio, alguien en algún barrio, en algún asentamiento cercano, que te pueda dar algún tipo de información. Sí, aún así es difícil, porque la moto quizás no esté identificada, tal vez yo decía, bueno, ¿qué solución? Yo pensaría en un reempadronamiento general, y desde cero, de todas las motos que andan circulando por la provincia de Buenos Aires, como punto de partida. Está bien, pero lo que pasa es que ese reempadronamiento se hace en base a las motos que se tienen registradas. Y la mayoría se han robado. Bueno, está bien, pero ponés un plazo. La robó el día anterior, sale a andar. Ponés un plazo y la moto que no está reempadronada a partir de ese plazo vencido, vos ya la tenés como sospechosa. De todas maneras, ¿sabés qué pensaba? Más que nada, ¿cuánto vale ese celular robado en el mercado negro? Mirá, por lo que yo estoy hablando, un celular, no sabemos qué celular era, ¿no? Pero suponente un celular de gama media que te esté costando unos entre 100 y 150 mil en el mercado negro, 30 mil pesos. 30 mil pesos. 40 mil pesos te lo venden. ¿Qué se hace con eso, con 40 mil pesos? No, nada, pero vos pensá que para el remisero era su vida, ahora es un medio de sostén. No, 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 hablo del punto de vista delincuencial. Es que el delincuente ya no tiene código, ya vimos que matan por cualquier cosa, el tema es... El tema, casualmente es el tema, pero por algo... Que hacemos como nosotros, como ciudadanos, le entregás, te resistís y muchas veces pasa de que terminás teniendo el celular que es una herramienta de laburo para esta gente que tiene su pan con eso. Pero por supuesto, por eso es importante tratar de encontrar una solución para este tema que es tremendo, que es el de los motochorros en el conurbano bonaerense, porque es verdad, cada vez que sucede un caso como este nos acordamos y decimos, qué bárbaro, pero motochorros roban, te diría, todas las horas en casi todos los barrios del conurbano bonaerense. Y con mucha impunidad, porque es fácil, digamos, manejarse por esas zonas, desplazarse y cometer este tipo de delitos. Máximo este tipo de delitos que apuntan a objetos que son fácilmente portables, digamos. Como decías, un auto es una cosa más complicada. Esto es muy sencillo de ejecutar desde todo punto de vista. Fijate que ya no existe el tema de la cuestión social, la cuestión económica. Hace menos de un mes estábamos hablando de la muerte de un empresario por una moto de alta gama, justamente de la misma característica, un tiro en el pecho. Y ahora estamos hablando de un remisero, que le querían robar el celular y como muere, de un tiro en el pecho. O sea, ya la cuestión social, económica, la inseguridad ha trascendido todas las barreras. Es transversal a todas las clases sociales, directamente van y te pegan un tiro en el pecho. Algunos de los motociclistas con los que estábamos hablando, con el caso Blackier, nos decían, mirá, en un principio te apuntaban con la pistola, te amenazaban para sacarte la moto. Después te tiraban al piso, te sacaban la moto y te pegaban un balazo en la pierna para que vos no lo sigas, para que vos no puedas hacer rápidamente la denuncia. Bueno, ahora directamente se te ponen al lado y te pegan un balazo en el pecho. Con total impunidad. En el caso Blackier, hablaba con alguno de los investigadores, vos también, Rodri, imagino que hiciste lo mismo, y me decían, mirá, cuando vos los ves a estos que eran menores de edad en el caso Blackier, y parecen solo unas lauchitas que vos decís, mirá, a este pie no le puede hacer mal a nadie, flaquito. Ahora me decían, si quiere robarte, no tiene ningún problema en pegarte un tiro en el pecho. Bueno, quedó claro. Con 16 años ya tenía una tentativa de homicidio. ¿Ya había intentado por lo menos dos veces asesinar a una persona con un tiro en el pecho? No tiene problema, te pega un tiro, no le importa nada. Sí, fíjate que terminó pasando... Claro, es que ese es el problema, que están jugados y son menores de edad, a ver, son chicos, son chicos que deberían estar en el colegio, deberían estar estudiando, deberían estar haciendo un montón de otras cosas, no saliendo a robar. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Más allá de la cuestión social, política, global, tenemos que entender que hay un cambio en la sociedad que tenemos que tratar de encauzar, porque si no las situaciones van a ser cada vez más problemáticas. Mirá, casualmente, mientras estábamos conversando de esto y sacando el tópico de lo de blackie de los menores de edad, me avisan fuentes judiciales que uno de los delincuentes está identificado por una cámara de seguridad, ya lo conocen y es menor de edad. O sea, estamos hablando de chicos de entre 16 y 17 años que salen directamente dispuestos a matarte por una moto y que están jugados y que ya conocen... Son punibles, ¿no? Sí, son punibles, pero ya conocen cómo funciona el sistema de penas juveniles. Ya saben que la pena es más baja, ya saben que no lo pueden mandar a una cárcel, que lo mandan a un instituto de menores, el que había asesinado a un blaqués había escapado tres veces a un instituto de menores. Tres veces. ¿Quién los controla en los institutos de menores? Ya saben que hacen lo que quieren, que entran al instituto de menores y si quieren se escapan. Hace poco tuvimos sentada acá una madre, ¿recuerdan ustedes? Que la asesina, que la asesina de su hija, de Lara, se había escapado también de un instituto de menores. Ya saben que hacen lo que quieren, Luis. ¿No será cuestión de ponernos a pensar seriamente qué hacer con los menores más allá de la respuesta judicial? Sí, está bien, pero mientras tanto, ¿qué hacen? Mientras tanto, te matan. Bueno, pero lo que pasa es que si seguimos con este mientras tanto, nunca hacemos nada de fondo. Absolutamente de acuerdo, pero mientras tratamos de generar una respuesta o una solución más profunda, algo hay que hacer, Luis, porque no podemos... Igual, digamos, 16 años ya son punibles, insisto. Sí, ya son punibles. Para arriba son punibles, tienen un régimen especial, pero ya son punibles, ya se pueden encarcelar. Digamos, el caso que hablábamos antes, en realidad es un caso de 16 para abajo. Es un tema extensísimo para tratar. Me parece que exige una solución integral que va más allá de correr la edad de la imputabilidad. Esto estoy seguro. Que no es solamente correr de 16 a 15, 16 a 14, o lo que fuera. Si no nos tomamos en serio la cuestión, esto se va a empeorar cada día. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hay mucha gente que se está sumando a esta tarde. 14.13, 14.14. Ahora estamos, por supuesto, en vivo y les estamos contando el terrible asesinato de Jorge Asensio, un hombre de 54 años que había salido con su remis, con su auto, a laburar, a hacer algunos viajes para poder llevar algo de comer a casa y se encontró con dos delincuentes. Ahora sabemos que al menos uno de ellos, menor de edad, de entre 16 y 17 años, en la moto se la cruzaron, uno se bajó, intentó robarle el celular, intentó manotearle la herramienta de trabajo porque Jorge recibía los pedidos, recibía el llamado de los clientes y también quizás trabajaba para alguna aplicación queriendo sacarle el celular. En ese forcejeo se baja el otro delincuente que directamente lo ejecuta. Porque si vos tenés, si son dos contra uno, hay uno que se está peleando con otro y vos vas, le apoyás el revólver en el pecho y le tirás, lo ejecutaste. No hay posibilidad. Pero Martín, en este caso... La posibilidad de que se salve es mínima, es ínfima. En este caso estamos hablando de una situación trágica que termina costándole la vida a la víctima. Vos que hacés cámara de seguridad, ¿cuántos de estos atracos ves por día? Decenas, decenas, cientos, cientos, miles de tijeros. Por suerte no terminan en esto. Pero tenemos que contar estas tragedias que terminan costándole la vida a la gente. Algo hay que hacer. Porque terminan siendo menores de edad con portación de armas, obviamente ilegales, andás a ver de dónde las sacaron. Terminan siendo armas que son de grueso calibre, son de 38 para arriba, la mayoría. No salen a robar con una 22. No hemos escuchado casos de que estén con una 22 robando. Sí, armas 9 milímetros, 38. Claro, armas pesadas. Eso también hay que ver. Che, ¿de dónde sacan las armas? Bueno, es impresionante la cantidad de armas que andan dando vueltas. Y yo insisto, y quiero volver con lo que hablábamos con Luis recién, porque es un debate muy interesante y es realmente el debate que le importa a la gente. ¿Viste? Ese debate el que no hacen los políticos. ¿Viste? De los políticos estaban que se pelean, que el Consejo de la Magistratura, que la candidatura, que quién va a ser... Bueno, de los problemas de la gente, evidentemente, nadie se ocupa o muy poco. Y uno de los problemas de la gente son estos pibes. Estos pibes que salen con un arma en la mano y te pegan un tiro. Y yo insisto, Luis, yo entiendo que la solución es de fondo, pero algo hay que hacer ahora. Porque la gente que nos está mirando del otro lado tiene miedo de que pase uno de estos pibes y le pegue un tiro en el pecho para sacarle el celular, la moto, el auto, lo que sea. Evidentemente, algo hay que hacer. O con los institutos de menores, o bajar la edad de imputabilidad, o algunas soluciones que encontrarle en el corto plazo, más allá de en paralelo hacer una solución o un cambio de fondo en el largo plazo. Si no haces nada con los chicos, proponte que los judicializás, sean mayores o menores de 16 años, más allá de que corras la edad de la imputabilidad, que creo que no es la solución, sinceramente, por lo menos, si lo tomamos como un dato aislado. Si no haces algo con ellos mientras los tenés judicializados, de esto no va a servir para nada. No va a servir para nada, porque en definitiva van a salir y van a ser, quizás hagan peores, hagan peores incluso. ¿Por qué esa postura de no bajar la edad de imputabilidad? ¿En qué te basás para decir que bajando la edad de imputabilidad no va a mejorar esto si nunca pasó en Argentina? Y la situación está cada vez peor. Sí, se ha bajado en una época, él había bajado, se bajó a 14, después en el 83 volvió a 16. Obviamente, es cierto que la evolución de la sociedad ha hecho que hoy un chico de 16 años tiene una cabeza distinta a los chicos de 16 años de hace 50 años atrás. Es cierto. Pero también las condiciones se han complicado para mal en el país. Y yo, como miembro de esta sociedad, me siento un poco responsable de las cosas que pasan. Es decir, si yo me voy a limitar solamente como operador judicial, digamos, simplemente a bajar la edad y decir, bueno, y que sea lo que Dios quiera después, porque después el resto no me interesa, me parece que nos estamos entendiendo como sociedad y como comunicadores de una solución que piense más allá de una pena. Pena más grave, pena más grave. Tenemos el ejemplo de la ley Bloomberg. La ley Bloomberg cambió todas las penas para arriba y la delincuencia sigue siendo la misma. No, no, eso coincidió. Ahora, me quedo con esto de los institutos de menores. En algún momento habría que revisar qué pasa ahí. Yo ya lo conté acá, inclusive, lo conté varias veces. Me tocó visitar ir con una cámara dentro de un instituto de menores y los que estaban adentro, que eran chicos de entre 14 y 16 años, o entre 16 y 17, ahora no recuerdo. No, pero son dos cosas distintas. Claro, no, me parece que eran entre 16 y 17 años. Creo que se llama el Instituto San Martín, me parece que se llama, que queda acá dentro de la ciudad de Buenos Aires. Yo, estando adentro, ellos me amenazaban con que me iban a robar. Lo hacían como si fuesen chistes entre ellos. Pero más o menos. Uno me agarra del cuello y me dice, eh, amigo, vení sos pollo, tengo una faca. Y tuve que venir la preceptora a decirme, no, quédate tranquilo, no tienen faca, no tienen armas. Uno me decía, tengo una 9 milímetros en la habitación, si querés la bajo y te pego un tiro. Ahora me decía, estábamos haciendo una recorrida con una cámara y la preceptora me decía, quédate tranquilo, no tienen armas, no tienen faca, no tienen nada. Pero la actitud de ellos era la de alguien que te quería robar. Y había algunos que estaban hacía por lo menos dos años ahí adentro o que llevaban varios meses. Evidentemente, lo que se hace en esos institutos para que después salgan mejores, no alcanza. No, no, es que no hacen nada para que salgan mejores. En realidad, este tipo de institutos creo que es uno de menores, de menores no punibles, o sea, de menores de 16 para abajo y que vos estás mencionando, creo. Pero, ¿qué hacemos con ellos más allá de tenerlos ahí? ¿Hacemos algo realmente? ¿Hacemos algo con la familia? ¿Realmente logramos mejorar las condiciones para que este chico salga mejor? Definitivamente no se hace. No se hace. No es que no se logra. Y yo te digo otra cosa. Tiene menos de 16 años. Mata a una persona. Yo siempre pongo el ejemplo de Brian Aguinaco, el chico que una Navidad, un 24 de diciembre, le pegó un tiro. Otro chico que también se llamaba Brian, que en un momento se escapó, creo que a Perú, después volvió. Tenía 15 años el que le pegó el tiro. Está con la familia. ¿Alguien se ocupó de ver quién es la familia? Hay gente que se ocupa de ver, che, un pibe mata. ¿Alguien va a ver quién es la familia? ¿Alguien se preocupa por ver que no salga a robar de nuevo? Teóricamente deberían ocuparse. Por eso digo, el sistema no funciona. No se ocupa nadie. No se ocupa nadie. Bueno, pero en la ley está, digamos, ¿no lo hace? Sí, por supuesto, pero no se ocupa nadie. Empecemos por hacer funcionar las cosas. Digamos, la ley muchas veces no funciona porque en realidad no las ejecutan. Hagamos las cosas como corresponde, dentro de los márgenes legales. Y después, en todo caso, modifiquemos las cosas y vemos que no funcionan. Pero realmente no se llevan a cabo las medidas que la ley prevé, aunque hoy es cierto que está desactualizada la ley de menores actual. Me parece que todos somos un poco responsables de esto, porque nos desentendemos, nos desentendemos, y pedimos simplemente, vamos por la solución más fácil, que es meter al pibe en cana y que sea lo que Dios quiera. Me resisto a creer que esa sea la solución. No, está bien, pero por eso yo digo el tema del debate que le interesa a la gente. Bueno, ¿qué hacen en el Congreso? Dejo, esto se tiene que debatir. Por ahí, si querés, no debatir la edad de, la baja de la edad de imputabilidad, aunque me parece que es un proyecto que puede ser debatido. Creo que Cristian Ritondo presentó el programa hace poquito. Pero digo, también hay que debatir, bueno, ¿y qué hacemos adentro de los institutos de menores? ¿Cómo hacemos para el que tiene 16 años y que quiso matar a una persona a los 18, cuando salga del instituto de menores o cuando le toque salir? No importa, no tenga ganas de ir y matar de vuelta. El caso de Lara, insisto, de la madre de Lara que estuvo acá sentada, Lara estaba con su celular en la calle, viene un delincuente menor de edad para sacarle el celular y le pega un tiro. Lo mandan a un instituto de menores. El pibe se escapa después de matar a Lara del instituto de menores, consigue rápidamente un arma e intenta matar a otra persona, a otra mujer para sacar el celular. Bueno, ¿qué hacen ahí adentro con los menores de edad? Primero, ¿qué hacen? Que los dejan escapar. Primero, que los dejan... Porque no son cárceles, en realidad. No son cárceles. No tienen las medidas de seguridad de una cárcel. Bueno, pero algo entonces hay que hacer. Pará, no tenés adentro un pibe que se robó un caramelo, tenés un pibe que le pegó... Yo te lo describo, lo conocí. Está perfecto, lo conozco, sé que no tiene la modalidad de cárcel, pero debería empezar a asemejarse un poco para que no se escape, porque realmente son peligrosos. Digo, evidentemente, en ese caso, el de Lara, nadie hizo nada para controlar a ese chico que evidentemente sigue con ganas de matar, que evidentemente sigue con ganas de agarrar una pistola, pegarle un tiro a alguien para sacarle el celular y no le importa y no tiene remordimientos y se jacta con eso y le parece gracioso mostrar en las redes sociales que tiene un arma. Realmente es muy, pero muy complicado. 14 y 22 en toda la República Argentina. Vamos a seguir informando sobre este caso de Jorge Asensio, este remisero de 54 años que fue asesinado en pleno conurbano bonaerense. Pero ahora, noticia de último momento. Dale. Tranquila mi amor, tranquila mi amor. Ella está colaborando, ella está colaborando. Por favor, déjete, puede dejar de ejercer violencia contra mi hija, por favor. por favor, dejen de ejercer violencia contra mi hija. Por favor, por favor, si están necesitando que me manden un móvil, por favor. Con atropello a los derechos, lo quieren. No, no la quiero. Hola, que no, ¿qué abuela? Acá estamos grabando el procedimiento, están ejerciendo fuerza contra mi hija, por favor, si pueden venir a cubrir eso. No, no, no. Bueno, por eso, anda a probar con tu mamá. ¡No! ¡No me encantó! ¡Nadie me escucha! Tranquila mi amor, tranquila mi amor. ¡No! Esto que están viendo sucedió hace algunas horas nada más y estamos hablando de un caso tremendo. Lo que escuchabas vos era a una nena de 10 años, de solo 10 años, abrazada a su abuela, rodeada de policías, estaba también su padre, policías que tenían la orden de un juez. Un juez había ordenado que esa nena se vaya por un tiempo de la casa de los padres, o del padre y de la abuela paterna para ir con su madre. No hace falta que te diga que la nena no quería ir con su madre. No hace falta que te diga que la nena quería quedarse con su abuela por algún motivo. Ahora vamos a contar los detalles. Estuvo trabajando en esto el doctor Sassó. Ahora vamos a contar los detalles, pero está claro que la nena no quería irse con su madre, quería quedarse con su padre y con la abuela paterna. Igualmente un juez la obligó. Pongamos si quieren la segunda parte del video, tapame Romy si querés, con lo que pasó afuera porque efectivamente a la nena se la llevaron. Mirá, escuchá. Mirá, está la ayuda. Estoy en la nena de celular. Por favor, espera afuera. No, no, estoy en el cielo de Chile. Estoy en el cielo. Ya se la llevaron, sí. Ahí estamos viendo claramente el momento en el que se la llevan por la fuerza. Y en este caso, no hay que culpar, evidentemente, a la policía. Mirá, mirá cómo la arrastra a la nena. Diez años tiene. Diez años. Evidentemente, no hay que culpar a la policía porque la policía tenía la orden de un juez. Explicanos brevemente, Luis, y ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas. Explicanos qué es esto que estamos viendo. ¿Por qué un juez no escucha a la nena y ordena que vaya con su madre? ¿Qué pasa acá? Es una larga batalla judicial, según me contaba la abogada, a quien le agradezco la información, la doctora Acevedo. Es una larga batalla judicial que empezó hace ocho años y que casualmente tenía como fundamento antecedentes de aparentes malos tratos de parte de la madre hacia la chica. Esto generó que la madre hablara con el padre y quedara el padre finalmente con la tenencia, como se decía habitualmente, la tenencia de la chica durante un tiempo, pero siempre discutiendo cuestiones vinculadas a la vinculación, al régimen de visitas y demás. Esto se sostuvo hasta ahora, hasta que la Cámara de Apelaciones contra la opinión del juzgado y contra la opinión, por supuesto, del padre, la Cámara de Apelaciones decidió una especie de tenencia compartida, con lo cual... Había que llevársela con la madre sí o sí. 15 días con la madre y 15 días con el padre. Ahora, yo te pregunto... Obviamente no quería estar con la madre y... Ahora, yo te pregunto, los jueces que decían eso, los jueces que dicen, bueno, la nena tiene que estar sí o sí 15 días con la madre y 15 días con el padre, ¿no hablaron con la nena? ¿No hay que escucharla la nena en este momento? Dice, che, pará, pará, ¿cómo lo hacemos la revinculación? Porque por la fuerza, evidentemente, no está bien, porque esa nena ahora llegó a la casa de la madre. ¿Y qué? ¿Se la encierran a la nena? Sí, la tenés que esposar. Por lo que tengo entendido, hay una especie de bloqueo, digamos, no se estaría sabiendo muy bien qué pasa con la chica durante este tiempo, porque en definitiva la madre ha generado un bloqueo informativo que recién se va a develar cuando haya alguna información de parte de los psicólogos. Pero tampoco puede limitar la madre el acceso al contacto con el padre todos los días. Eso está casualmente, es lo que está denunciado. De todas maneras, lo que digo es que la chica sí estaba en condiciones de opinar, pero aparentemente se dejó de lado una cámara Gessl que estaba pendiente de realización, porque se había hecho una antes, tiempo atrás, entonces se soslayó hacer esto, o sea, se dejó de hacer esto. Cuando parecía ser que era la solución. Hay que evidentemente escucharla a la nena. Está con nosotros Sergio Solorza, que es justamente el papá de la menor, el hombre que hay atrás pedía ayuda, pedía que alguien se acerque porque estaban llevando a su hija por la fuerza. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Sí, acá estamos como podemos, resistiendo. ¿Dónde está tu hija ahora? Ahora se encuentra en la casa de la madre. La verdad, el estado en el que está no lo conocemos. O sea, ¿hace cuántos días que está con la madre? Desde el día que se la llevaron, que fue el día jueves 3 de este mes. Intenté comunicarme vía telefónica, enviamos a través de una amiga, le llevamos el celular de mi hija, porque ella tiene su celular, la pareja de la madre que es efectivo de la policía de la provincia de acá de Salta, al momento de tomar el celular, a los pocos minutos lo apaga y nunca más tuvimos contacto con mi hija. ¡Qué bárbaro! La madre directamente no me responde las llamadas, nada. ¿Y por qué tu nena no quiere ir con la madre? ¿Qué es lo que sucedió previamente para qué? No es que no quiere ir con la madre, estaba sufriendo por ir con la madre, la estaba pasando mal, suplicaba para no ir con la madre. ¿Qué es lo que pasó entre tu nena y la mamá para que ella reaccione así? Este expediente ya viene hace ya más de ocho años, todo inició cuando mi hija tenía tres años, fue golpeada brutalmente por la madre, lesionada. A partir de esto se inició un expediente en la Fiscalía Penal, el cual la doctora Murúa, de la Fiscalía Número 1, lo quiso archivar al expediente, aún así presentando informes médicos, testigos, grabaciones. Nosotros apelamos a esa decisión, subió a la Cámara de Apelaciones y desde la Cámara se abrió nuevamente la expediente. Pero pará, Sergio, pará. Más allá de lo judicial, de apelaciones, ¿qué es lo que vos sabés que vivía tu nena con la madre? Porque por algo una nena reacciona así. Olvídate lo judicial, apelaciones, juzgados, todo eso. Olvídate eso. Desde lo humano, ¿qué es lo que sabés vos de por qué tu nena no quiere ir con la madre? Sufrió muchísimas agresiones, humillaciones, al tal punto de casi perder la vida con la madre. ¿De qué tipo? Supuestamente nosotros estamos comunicando al juzgado a través de las denuncias todos los hechos de violencia que vivió mi hija y el juzgado, que está a cargo del doctor Marcelo Alvesa, del juzgado de familia número uno de acá de Abraham, no hace caso a las denuncias. Directamente lo único que hace en el transcurso del proceso es a la madre mandarla a ordenar que haga terapia psicológica por un mes, por dos semanas y brindarle nuevamente un régimen de visita. Cuando vos decís que a tu hija casi se muere o casi la mata a la madre, ¿a qué te referís? ¿Qué fue lo que sucedió en esa oportunidad? En una de las circunstancias mi hija a través de... que estaba jugando, no prestó atención al juego, se ensució y la madre la arrastró de los cabellos hacia el interior de su domicilio y la castigó y mi hija lloraba introduciendo su manito en la boca y la madre le agarró la mano y la obligaba a meterse la mano en la boca. Lo que me contó mi hija cuando volvió en un estado de angustia tremendo, en un momento de confianza, de tranquilidad, me cuenta de que me decía, me relataba de que papá yo tuve que gritar fuerte para que mi mamá me soltara porque yo no podía respirar. Se está ahogando, claro. Sí, 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 se está ahogando, se está ahogando. Y así como este tipo de hechos pasó muchísimo, muchísimos hechos que hasta al personal docente de la escuela que asiste, también mi hija en una entrevista que estuvo con una maestra le informó y ese informe fue también subido al juzgado. Qué bárbaro. Luis, no termino de entender cómo los jueces deciden. Estos son los jueces que evidentemente deciden con una computadora adelante porque nadie escuchó a esta nena, nadie le preguntó evidentemente, a nadie le importó lo que esta nena quería o no. Porque la nena, a ver, no es que simplemente dice che, no quiero ir con mamá, me quiero quedar acá con la abuela porque acá tengo PlayStation y en la casa de mamá. No, no, no. Hay una herramienta. Suplica para no ir con la madre. Estamos hablando de una nena que está sufriendo por ir con la madre. Hay una herramienta y algo que se basan muchas veces los juzgados en el síndrome de alienación parental que es la modificación de la conducta de los menores teniendo como partícipes los padres que tienen la tenencia de estos chicos para evitar el contacto con los otros. Pero acá hay algo que es claro que es lo que estamos viendo que es la angustia que está sufriendo esta chica al ser retirada, a ver, retirada no, por la fuerza, sacada de la casa de su padre llevándola a la casa de su madre donde evidentemente no quiere estar porque no es que es algo que nosotros podemos analizar en base a pericias psicológicas. No se hacen las pericias encima. Es la nena diciéndolo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hija, Sergio? ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hija? Fue el día que se la llevaron. O sea, en esa situación de ahí no tuve más contacto. ¿Eso fue el 3 de noviembre, dijiste? Así es, el 3 de noviembre. Tengo entendido, Martín, perdón, claro, casualmente a eso iba la fecha. Tengo entendido que hay una especie de régimen de tenencia compartida por lo que se me ha dicho, 15 días cada uno. O sea, no estamos lejos de que debiera reintegrarla, digamos. ¿Es así? Claro, lo que dispuso el doctor Alvesa, lo que se puede ver en el video, nosotros fuimos intimados a que nos pondrían un apercibimiento si no cumplíamos ese régimen de 15 días y 15 días. Por lo que el doctor Alvesa, cuando pasó esto, dice que yo obstruí el traslado de mi hija, por lo cual se me apercibe cambiando el domicilio de residencia de mi hija y todavía no otorgando un régimen de comunicación con mi hija. ¡Qué barro! Nosotros presentamos, hace más de una semana presentamos. Perdón, Sergio, ¿qué se entiende como apercibimiento al padre impidiéndole contacto con el menor? Que es un derecho fundamentalmente del menor, no del padre. Claro. Tenemos que empezar a pensar en los derechos de los más chicos, no de los más grandes. Es insólito. A ver, escuchemos un pedacito de vuelta para entender de lo que estamos hablando, por favor, de la primera parte, donde escuchen bien a la nena, más allá de los gritos y demás, cuando ella dice, por favor, escúchenme. Porque no solamente dice, no quiero ir con mi mamá, además dice, escúchenme, ¿por qué a mí nadie me escucha? Mirá, mirálo de vuelta. Más allá de la injusticia, por favor. ¡Ayuda! 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 Tranquila, mi mamá, tranquila, mi mamá. Ella está colaborando, ella está colaborando. Por favor, dejen de, pueden dejar de ejercer violencia contra mi hija, por favor. ¡Me entende! Por favor, dejen de ejercer violencia contra mi hija. ¡Me entende! Hola, por favor, si estoy necesitando que me manden un móvil, por favor. ¡Me entende! Acá estamos grabando el procedimiento, están ejerciendo fuerza contra mi hija, por favor, si pueden venir a cubrir eso. Bueno, por eso, haz mal probar con tu mamá. ¡No! ¡No me canto! ¡No me escucha! Esa era la parte. Tranquila, mi mamá. ¡No! Esa era la parte a la que yo quería llegar, ¿no? Donde la nena dice, ¿por qué a mí nadie me escucha? Y antes gritaba, escúchenme. Bueno, corregíme Luis, si me equivoco, vos algo mencionabas. Forma parte de los derechos de los niños que es ser escuchados a partir de cierta edad. No digo que sea determinante, pero por lo menos que emitan una opinión. Y si el juez, yo sé que si el juez, seguramente el juez que dictó esta sentencia o este fallo o este documento que firmó y después ve el video de la nena donde se ejecuta su decisión y seguramente debe estar arrepentido o por lo menos debe haber dicho usted, che, por ahí podríamos haber hecho las cosas diferentes. A mí lo que me llama la atención es que además de la policía hay personal del juzgado o auxiliar del juzgado porque tengo entendido que había algún psicólogo ahí. En realidad la policía tiene que cumplir una orden pero tratándose de un menor y en estas condiciones con un psicólogo al lado bien podrían haber suspendido la ejecución de la orden y consultar al juez sobre qué se hacía en este caso. Disculpe. Se la llevaron de prepo de una manera como usted dice bien violenta y además lo han castigado por una supuesta obstaculación por obstaculizar este procedimiento cuando en realidad lo que hace es filmarlo. Martín, yo me preguntaba si hay un psicólogo que está a cargo del procedimiento ¿es así Luis? Sí, sí, exactamente. Tiene la facultad y la potestad perdón Sergio de detener o evitar este tipo de cuestiones graves contra los derechos de los menores. Un sufrimiento. Pero ¿por qué no tomó las cartas para evitar esto? Bueno, el psicólogo o psicóloga no sé. Sí, el personal de psicología ellos fueron en dos oportunidades vinieron a mi domicilio. Cuando llegaron con el personal de psicología a cargo de la doctora Tapia que es secretaria de la es encargada de la Secretaría de la Niñez en esa ocasión en la primera ocasión mi hija le expresa a la licenciada Fernández que ella no quería retirarse del domicilio. En ese entonces la trabajadora social le dice al personal policial a la psicóloga a la abogada le dice que no están dadas las condiciones para retirarla y que tenían que retirarla y que si la retiraban con fuerza eso iba a ser violencia en contra de mi hija. En la segunda ocasión cuando regresaron a mi domicilio la doctora Tapia impulsaba constantemente el uso de la fuerza contra mi hija y nos decía que no importaba si ella quería o no retirarse del domicilio que ella la iban a llevar y constantemente tenía comunicación con el doctor Alvesa que era el juez que ordenaba así o así sacarla ahí de esa manera. Ah, o sea el juez estaba en contacto en ese momento. el juez estaba el juez de primera instancia estamos hablando del juez de primera instancia el que estaba en contacto así lo están. Qué bárbaro o sea el juez pero el juez ahí puede hacer algo o si la cámara lo ordenó él no puede cambiar. puede hacerlo en función de las circunstancias particulares del caso por eso tiene auxiliares estamos hablando había un psicólogo que había dictaminado hay también un asistente social gente que puede decir muchachos esto no se puede hacer en este momento ¿sabes a lo que yo me resisto? que esto es muchas veces a lo que yo apelo el imperio del juez vale más bueno, eso es lo que te iba a decir a toda costa esto es lo que muchas veces no se termina de entender donde bueno te dicen no, lo que pasa es que el vericueto judicial porque ordenó el juez bueno, pará a veces hay que pensar con la lógica y decir che, es lógico que se arrastre a una nena se la obligue a llevársela a la madre a pesar de que no quiere ¿cómo está la nena ahora después de 15 días? ¿qué hizo la madre? la encerró en una habitación porque la nena en cuanto puede sale corriendo de adentro nadie pensó en eso no hay informes psicológicos o sea, lógicamente por más de el juez si está escuchado de esa situación y el policía le dice señor, doctor no se quiere ir está llorando gritando pataleando suplica que la escuchen ¿qué hacemos? y si el juez sigue diciendo lo mismo entonces es un mal juez ¿pero para qué tiene el apoyo del psicólogo? ¿el psicólogo? bueno, ¿qué están haciendo ahí? ¿una mujer tiene que ir? no se puede no se puede así como tiene la asistencia de un médico donde dicen podemos hacer hasta acá el psicólogo puede decir no se puede no se puede alguien que frene esta locura alguien que frene esta situación parece un allanamiento para llevarse a un chorro tal cual tal cual estaba pensando lo mismo están actuando como si estuvieran llevándose un chorro de una guarida ¿y qué te decía? mirá, dejemos la imagen porque es muy impresionante ahora van a ver cómo la arrastran a la nena ¿qué te decían ahí en ese momento a vos Sergio? la asistente social la psicóloga los policías no sé en ese momento ¿alguien empatizó con vos con la nena alguien dijo che, mirá la verdad esto no podemos creer lo que estamos haciendo el oficial que estuvo supervisando el procedimiento él mismo me dijo si fuera yo no actuaría nosotros por ejemplo en estos ocho años viví constante discriminación dentro de los juzgados por ser hombre a ellos les sorprende que la actitud de un hombre que quiere hacerse cargo de su hijo lo ven imposible lo ven imposible y después por ejemplo ahí en una parte del video el personal policial trata de evitar que grabe o la doctora Tapia me dice que no puede grabar tratando que impida la grabación de este procedimiento tan inhumano que le van a cabo perdón él está dentro de la casa ¿por qué le impedirían que no grabe? ¿cuál es el impedimento para no grabar? si hoy en día termina siendo un resguardo yo estoy dentro de mi casa ven a llevarse a mi hija por la fuerza no te estoy agarrando no te estoy cerrando la puerta no te estoy empujando estoy simplemente grabando es mi resguardo la imagen de la menor es lo único que puede estar en juego la imagen de la menor la no difusión de la imagen de la menor solamente me queda una cuestión para preguntarle para ir cerrando la madre de la chica ¿está en pareja? ¿tiene algo que ver la pareja con ¿podrá tener algo que ver con este tema digamos con la influencia o con el comportamiento policial? es policía es sargento de la policía de acá de la provincia lo que sí tiene influencia es la prima de la madre de mi hija que trabaja en el mismo jugado que el doctor Alves ¿cómo es eso? perdón esto último ¿la prima de la madre es empleada del juzgado? así es así es tiene acceso a todos los expedientes hay un comportamiento bastante extraño en lo que es el proceso ya que hay notificaciones que a mí nunca me llegaron perdón ¿eso no es motivo de recusación? ¿o no es motivo de que el propio juez se aparte o no? bueno es un empleado en realidad es un empleado el empleado que maneja las cosas es parte debería haber sido sí la verdad que debería haberse apartado tener un poco de cuidado sí o por lo menos un poco de cuidado porque si no la verdad llama realmente la atención hay comportamientos que no entendemos hay cosas que no me llegan nunca a mí y se me toman como una persona genuente qué bárbaro qué bárbaro Sergio la verdad te mandamos un fuerte abrazo ojalá que tu hija pueda estar con vos pronto porque después nos lamentamos viste estos casos después decimos uy che cómo nadie hizo nada uy che pero nadie se dio cuenta bueno sí nos damos cuenta y por eso lo mostramos Sergio abrazo grande puertas abiertas por supuesto de todo en uno para lo que necesites y avisarnos cuando estés con tu hija si nos quedamos todos tranquilos dale muchísimas gracias de corazón yo lo que quiero es solicitarle ayuda a quien pueda ver y nos pueda ayudar por supuesto expresarle a mi hija que estamos de pie que estamos fuertes que vamos a luchar hasta estar juntos nuevamente es injusto es inhumano lo que estamos viviendo que la justicia obre con tanta soberbia y tanta prepotez contra una niña hace ocho años que no vivimos tranquilos te agradezco de corazón abrazo grande Sergio un abrazo grande hasta luego 1444 y esto pasa ahora dale un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande y la noticia de último momento tiene que ver por supuesto con el caso tremendo de Susana Cáceres y atención porque hay información muy relevante con respecto a lo que le sucedió a esta mujer te hago un pequeño resumen hace 11 días Susana Cáceres desaparecía de su casa en Moreno se la estuvo buscando durante 10 días hasta que finalmente ayer algunos minutos después de la una del mediodía conocíamos la noticia de que se había encontrado un cuerpo en un descampado ahí también muy cerquita de la casa de Susana a los pocos minutos los familiares la reconocieron a través de un tatuaje y confirmaron que ese cuerpo que se había encontrado era efectivamente el de Susana se hizo la autopsia y tenemos para compartir con ustedes los resultados de la autopsia efectivamente la data de muerte es decir cuánto tiempo hace que murió en qué momento le asesinaron a Susana Cáceres es de 7 a 10 días por lo tanto ese horario de muerte coincide con el momento de la desaparición o sea que no se descarta que a Susana Cáceres la hayan podido asesinar a las pocas horas de que salió de su casa recordemos que Susana tenía un bebito de 18 meses nada más que se lo dejó a su madre que dijo que iba a pagar una deuda que iba a saldar una cuestión económica que tenía y nunca más la vieron la encontraron lamentablemente muerta asesinada al costado del camino del buen aire los forenses que estudiaron el cadáver tomaron muestras Rodria acá quiero que te metas vos ya que tenía lesiones compatibles con abuso ahora me vas a decir que muestras que las enviaron a analizar y también confirmaron que tenía lesiones de arma blanca es decir cuchillazos que le terminaron provocando la muerte Rodri si tenía lesiones compatibles con signos de abuso lesiones vulvovaginares se tomaron muestras hisopados de la región vulvovaginal de la región sobre todo debajo del análisis que se hace el análisis por debajo de las uñas en el lecho unguial para ver si había algo que podría llegar a acercar hacia el victimario porque recordemos que las heridas que ella tuvo y las heridas que le causaron la muerte pueden haber presumido que había recibido un ataque un ataque que lo primero que hace la víctima es defenderse como se defienden generalmente agarrándose de la otra víctima y arañando entonces esto deja células debajo de las uñas que se pueden cotejar para tratar de dar con el victimario eso es fundamental ahora de que murió Susana mejor dicho como la asesinaron a Susana y acá también intervenimos Luis por tu experiencia en casos penales según los forenses a Susana antes de descartarla en ese descampado a esta chica que vos estás viendo en pantalla la asesinaron de múltiples puñaladas en el pecho la estrangularon y le dieron fuertes golpes con un elemento contundente en la cabeza qué quiero decir con esto y qué quiero marcar que evidentemente hubo una hazaña particular para con Susana porque la estrangularon la acuchillaron le golpearon la cabeza y la descartaron en un descampado las cuchilladas aparentemente eran vitales qué quiere decir tenía signos de haber sido ocasionadas mientras ella estaba viva eso ocasionó un sufrimiento tremendo vos imagínate que ella estando viva la estaban apuñalando la terminan estrangulando y para que evidentemente para que dejara de resistirse la golpearon en la cabeza con un elemento contuso qué bárbaro Rodrigo te iba a preguntar la data de la muerte decíamos recién entre 7 y 10 días no es muy impreciso el tiempo o sea cuando más pasa el tiempo más difícil es de constatar con exactitud la data de muerte por eso muchas veces también se asocia con lo que son las cuestiones de la instrucción ahora vos fijate que en un momento se decía que el cuerpo estaba calcinado que tenía un porcentaje del cuerpo quemado bueno no por las inclemencias del tiempo el cuerpo evidentemente alguna parte tomó algún color distinto recordemos que en estos 10 días así me morio a vos que estás en tu casa hizo 30 y pico de grado de calor llovió a la mañana por ahí hacía frío hubo muchos cambios de clima no sabemos dónde estuvo tampoco porque no sabemos hace cuánto que la tiraron ahí en ese descampado a ver recordemos que en ese lugar también estás bajo el acecho de las alimanias hay rodedores hay perros hay gatos que puede sonar asqueroso y puede sonar tremendo pero se pueden comer parte de los cuerpos y eso lo hemos visto en un montón de ocasiones lamentablemente la data de la muerte con fecha exacta y hora exacta en estos 10 días es muy difícil de determinar bueno falta hablando de determinar falta el quién bueno a eso iba a eso iba quién la asesinó a Susana por el momento si vos me preguntás cuántos detenidos hay por la desaparición y ahora sabemos femicidio de Susana Cáceres ninguno sólo está detenido el novio o una pareja circunstancial que tenía por tenencia de arma de fuego qué quiere decir esto cuando lo fueron a llanar al novio a la pareja de Susana Cáceres medio que quiso esconder una pistola calibre 45 se la quiso dar un familiar una situación media extraña lo engancharon encontraron la pistola que quería esconder y lo metieron preso por tenencia de arma de fuego ahora qué datos vinculan al novio con el femicidio por ahora muy pocos tan sólo indicios que no alcanzan para dejarlo detenido por el femicidio de Susana Cáceres seguramente ese arma se va a peritar porque recordemos que las heridas contusocortantes en la cabeza las heridas contusas son hechas con algún elemento contundente que puede ser un culatazo pero qué a ver no tenía ninguna herida de arma de fuego Susana al momento de ser encontrada ni encontraron heridas de armas de fuego en la autopsia entonces es más difícil de determinar en este caso si evidentemente van a terminar cotejando el ADN de la expareja con el ADN si es que se encuentra el que se encuentra en el lecho debajo de las uñas ahora yo insisto la mecánica que describe Rodrigo es muy interesante pero qué pauta te da vos Luis esta situación tan tremenda de decir bueno la acuchillaron la ahorcaron la golpearon la tiraron en un descampado en qué contexto se puede dar semejante brutalidad contra una mujer antes se hablaba de crimen pasional hoy ya es una categorización ya desterrada pareciera ser que esa hazaña está relacionada con algún tipo de reacción de reacción violenta con alguna carga emotiva de todas maneras hay otros datos que no me terminan de cerrar porque tenemos que ella andaba con dinero encima que no se encontró obviamente no se encontró tampoco sabemos a dónde iba porque en realidad ese dinero que llevaba iba para hacer un pago pero nunca se supo a quién iba a hacer ese pago y la verdad que son interrogantes también hay un tema también dando vueltas de la moto de ella que aparece en poder la moto pasa lo siguiente se la habían robado a Susana curiosamente se la habían robado prácticamente en el momento de la desaparición horas antes luego las primeras horas de Susana desaparecida llega este novio con la moto de Susana que no andaba la trae caminando la deja en la puerta de la casa y la madre le dice ¿dónde sacaste esa moto? no, no sé la encontré vos sos el novio de Susana porque está desaparecida y se va corriendo cuando la policía informalmente vos sabés cómo es esto Luis no, en una indagatoria ni quedó escrito en ningún lado informalmente le preguntaron che, ¿dónde sacaste esa moto? y él dijo no, yo iba caminando por el barrio veo un hombre que está con la moto la reconocí como que era de Susana le grité ¿qué haces con esa moto? el hombre la dejó tirada salió corriendo yo agarré la moto y fui y la devolví bueno, vos preguntabas ¿qué hay en contra de este hombre? esto es una pista es un indicio es un dato está bien cuando yo preguntaba bueno, ¿y eso no alcanza para detenerlo? me dijeron y no lo podemos no lo podemos dejar detenido por un femicidio ante ese indicio es muy débil pero por eso me llamaba la atención el tema la cuestión no me llamaba la atención sino que hacía la observación acerca de la data de la muerte y la amplitud que no se puede determinar con más precisión porque tal vez eso nos hubiera acercado un poco más a ese episodio sí, pero lamentablemente como te decía habiendo pasado tanto tiempo y habiendo sido el cuerpo descartado en esta zona expuesto a los roedores a los gatos a los perros que pueden llegar a ver a las inclemencias del tiempo 35 grados lluvia frío todo esto descompone el cuerpo por eso es que se encuentra con cierto grado de descomposición y es mucho más difícil de determinar la hora exacta o la fecha exacta de la muerte habiendo pasado tantos días y quinto es cuando vos analizás un cuerpo que tiene horas de muerte donde encontrás libideces, rigidez etcétera y hay otros signos que podés ir encontrando la temperatura en este caso ya la temperatura no sirve para hacer una determinación de la fecha exacta de la muerte porque acá más allá de la hora tenemos que hacer una evaluación de la fecha exacta de la muerte es mucho más difícil son límites de la ciencia que son mucho más difíciles de precisar si Luis digo yo no sé cuánto tiempo tardaron en empezar a buscarla porque no es inmediata la búsqueda eso lo he visto ahora era un lugar difícil de rastrear era un lugar complicado para suponer que podía estar relacionado con el hallazgo finalmente que se produjo porque era un lugar que supuestamente podría haberse encontrado mucho antes si a un muerto no digo viva si por supuesto estamos hablando de que en un principio los perros rastreadores esto también es raro es extraño el lunes aparece todo esto para que entre nosotros que estamos acá y ustedes que están en su casa tratemos de emular lo máximo posible a lo que se está pasando en la fiscalía que también están haciendo este mismo trabajo tratando de unir los cabos sueltos de este mosaico para tratar de armarlo el lunes aparecen tres testigos este lunes que pasó cuando ya hacía seis días que estaba desaparecida aparecen tres testigos que dicen la vimos que estaba pidiendo plata por la zona así es mandan a los perros rastreadores y uno a dos uno de los perros marca una pared como si ella hubiese estado apoyada en la pared antes hacen oler a los perros la funda de una almohada otro de los perros se mete en un vestuario de una canchita de fútbol muy precaria y marca tres lugares en un colchón perros que buscan personas vivas ustedes saben que están también los de personas muertas por lo tanto ese lunes perdón esto fue el miércoles ese miércoles donde los perros rastrean empezaron a crecer las expectativas de la fiscalía de que podía estar con vida porque habían marcado claramente y son muy precisos los perros sin embargo aparece sin vida en el mediodía de ayer viernes por lo tanto o los perros se equivocaron o hay que ver cómo encaja ese dato en esta situación donde la muerte fue hace 10 días o entre 7 y 10 días por eso es bastante complicado es complicado sí hay algunos testimonios que estarían faltando por lo menos en nuestra información o en la mía al menos ¿a dónde iba ella realmente? ¿con quién se iba a encontrar? ¿cómo se relaciona decíamos recién con ese episodio de la aparición de la moto que justamente había desaparecido? evidentemente el lugar a donde fue si llegó a ese lugar bastante tendría que decir la persona que la recibió si no llegó a ese lugar porque fue asaltada en el camino porque llevaba dinero encima también es otra otra hipótesis que debiera haberse o que debería estar seguramente investigándose en cualquier caso es un por lo menos para nosotros es un es un caso que tiene todavía muchas muchas aristas muchas incógnitas todavía por este de velar ¿no? como además también el tema para finalizar el tema del arma sabemos que el arma no fue utilizada en el sentido natural digamos de disparo bien decía Rodrigo que pudo haber sido utilizada en forma como arma impropia es decir utilizándola para pegar golpes de culata ahora tampoco sabemos si ese arma se ha hecho todavía la pericia no se está por hacer la pericia no está el resultado todavía para saber si ha sido utilizada si ha sido utilizada exactamente igual arma de fuego no tiene en principio arma de fuego no tiene en principio todavía no a ver la fiscalía tiene una hipótesis que todavía no lo ha querido que todavía no lo ha querido difundir por supuesto porque está en plena investigación el tema es que también se hace muy complicado porque no hay cámaras de seguridad en la zona prácticamente olvídense reconstruir esto con cámaras de seguridad Rolando Graña en un noticiero decía algo que es muy cierto primero llega el asfalto después la cámara de seguridad y acá hay calle de tierra por lo tanto cámara de seguridad por el momento olvídense ella no tenía el celular consigo lo había dejado en la casa por lo tanto tampoco se puede hacer ningún rastreo de antena de celular ni nada por el estilo tarjeta sube tampoco tenía por lo tanto realmente se hace complicado esta investigación si apuesta o apostaba la policía a lo que son los testimonios informales ¿qué son los testimonios informales? en este tipo de barrios donde todos se conocen con todos y todos saben lamentablemente la actividad ilícita que hace el de al lado es muy habitual que se vayan comentando qué es lo que está pasando entre los vecinos y que de siempre hay alguien algún puntero algún buche como se le dice que le cuente a la policía lo que está sucediendo eso por el momento está llegando a cuentagotas porque hay muchos que no quieren hablar por miedo también porque ya saben que el novio de Susana que ahora está detenido no tenía un trabajo formal y en blanco sino más bien todo lo contrario estaba relacionado al narcomenudeo de la zona por eso Luis vos lo sabés bien cuando estas situaciones suceden así la investigación se hace más complicada seguramente igual la pregunta para mí sigue siendo por menos desde el punto de vista testimonial que vos decías formal o informal es a dónde iba ella con ese dinero qué deuda iba a pagar es una pregunta que creo que alguien va a tener que responder porque en definitiva no es parece ser un comportamiento visible y por lo menos transparente en cuanto al objetivo que es irse de un lugar a otro con un dinero a pagar una deuda es muy extraño que nadie pueda aportar datos como para por lo menos llegar a esa persona y decirle lo esperaban estuvieron acá estuviste acá es algo que seguramente la investigación tendrá que develar estoy recibiendo información de a poco por supuesto todo esto se está desarrollando en estos momentos esto es información caliente porque por supuesto hay un equipo una fiscalía que es la fiscalía de la fiscal Luisa Pontecorvo me consta que hay empleados de esa fiscalía que hace días que no duermen trabajando en este caso se está desplegando un operativo y se están analizando un montón de testimonios pistas pruebas que se van hallando los resultados de la autopsia para saber con qué se cuenta y empezar a hacer una especie de reconstrucción la fiscalía cuenta con dos puntas para empezar a trabajar no sabemos cuáles son esas dos puntas pero hay dos líneas investigativas como se dice o sea dos líneas por las cuales trabajar eso no significa que se descarten las otras pero hay dos líneas por las cuales trabajar de hecho algo de eso me están comentando me dice una persona que está trabajando de la policía no voy a decir más datos esta persona que investigó a fondo los primeros días y siguió por supuesto después en el resto de la búsqueda y ahora también con la noticia del femicidio creen que desapareció y que esa misma noche la asesinaron lo cual le suma todavía más misterio a todo esto porque hubo vecinos que dijeron que esa madrugada la madrugada de martes para miércoles la habían visto en un auto junto al novio y al hermano del novio ese testimonio estaba desde el principio y ahora me dicen que una de las hipótesis más firmes es que desapareció y esa misma noche la asesinaron por lo tanto todo le suma misterio a esto hay información más certera me dicen ya para ellos es fundamental lo de la data de muerte porque evidentemente abona la teoría que tienen de que fue asesinada la misma noche en la cual finalmente terminó desapareciendo y es importante también el testimonio de estos vecinos que dijeron la vimos con el novio en un auto y con el hermano no es que está contrapuesta lo que es el tema de la autopsia con la data de muerte muchas veces como decimos la data de muerte se fija con ciertos parámetros en las autopsias pero también sirve lo que es la instrucción el tema del momento en que desaparece todo eso también se aporta porque te da una idea de cuándo podés empezar a buscar o desde cuándo se puede empezar a analizar en el cuerpo la data de muerte va a ser muy importante esto también no es que está contrapuesta lo que es la autopsia con lo que dice la instrucción se juntan y se analizan juntas en este caso esto es importantísimo porque al menos la data de muerte es decir cuando la mataron te da una pauta como para empezar a trabajar porque una cosa es por ejemplo les doy un dato muchas veces nosotros acá mostramos cámaras de seguridad o mostramos en el caso del parricidio de Vicente López todo un recorrido de cámaras de seguridad eso lleva muchísimas horas de visualización de las cámaras y cuando vos tenés un rango más acotado de cámaras de seguridad que en este caso como ya te decía escasean hay algunas municipales pero muy pocas cuando vos tenés un rango de tiempo más acotado suponete siete a diez días es mucho más fácil que investigar en diez días porque tenés que ver un montón de cámaras de seguridad las tenés que ver en tiempo real son horas y horas y horas y horas de grabaciones recordemos que mencionabas vos el caso del parricidio eran doscientas horas de videos que se tuvieron que analizar para poder determinar a la persona que salía de la casona de Vicente López o sea hay que tratar de achicar mucho más el margen y va a ser importante el tema del análisis de las cámaras de alrededor de la zona ver cuáles son las cámaras que están justamente en este sector pero imagínate lo que es analizar veinticuatro horas por diez días todas las cámaras que pueda llegar a ver alrededor de la zona donde la encontraron es una tarea titánica que tiene en este momento la fiscalía suponete para que la gente se dé cuenta suponete que una persona viene caminando por no sé avenida Cabildo entonces vos estoy diciendo un lugar que tiene muchas cámaras para que se entienda el ejemplo entonces llega a la esquina de Cabildo y Juramento y vos lo seguís con una cámara de seguridad pasás y ves se ve que la persona pasa por Cabildo y Juramento bueno después tenés que ver la cámara de Juramento para la izquierda de Juramento para la derecha y de Cabildo derecho para saber donde fue porque vos no sabés si dobló para la izquierda si dobló para la derecha si siguió caminando si cruzó la calle entonces entendés para poder reconstruirlo si se puede pero tenés que ver tenés que hacer un trabajo que no es instantáneo no es como nosotros lo vemos en la tele que vos decís bueno pasa Camila haces toda la secuencia para hacer esa secuencia tenés que ver un montón de cámaras a ver por donde pasó ahora si bien eso no está un poco atinente a lo que hablábamos de lo que estás diciendo y lo que hablábamos hace un rato yo ayer vi casualmente en un programa de este mismo canal unas imágenes de donde exactamente en un mapa que se hizo a distancia el lugar este donde aparece el cuerpo ah eso bueno Romy busquémoslo es un mapa que utilizamos ayer en A24 donde están las puntas yo lo vi en el programa de Mariana contate si 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 ahora lo vamos a mostrar si me llamó la atención Mariana lo contaba muy bien decía 10 cuadras de la casa de ella si y muy cerca de la casa de él si porque todo queda en la misma zona bueno claro pero 10 cuadras en la misma zona 50 cuadras el mismo barrio el mismo barrio o en la misma localidad ahora yo digo se va a descartar del cuerpo y dejarlo cerca de la casa a mi me llaman y bueno pero el cuerpo está descartado ahí ah cerca de la casa del novio decís vos claro y lo que pasa es que en estos casos viste que tampoco hay una planificación como hacer para trasladar muchas veces el cuerpo sin que te vean es muy complejo bueno pero lo trasladaste es ahí que es un lugar aparte que es un lugar abierto aparte de ayer lo mostrábamos en el móvil de A24 mientras yo pido disculpas que estoy mirando el celular permanentemente pero la verdad es que nos llega información todo el tiempo ayer mostrábamos con el móvil Javier Hermoso caminaba por esa zona y hay como un sendero hecho por los mismos vecinos de ese descampado y al costadito de ese sendero aparece el cuerpo por lo tanto tampoco es muy lógico tirar un cuerpo al lado de un sendero donde pasa gente exactamente de hecho también lo encontraron por esa razón porque había gente que pasaba y tenía el cuerpo al lado quizás puede ser elegida esa zona porque está al lado de un basural el olor es nauseabundo y el olor del cuerpo en descomposición se mezcla con el olor de la basura entonces está muy bien pensado no hay nada de improvisación para llegar a pensar eso bueno viste son estos casos donde no sabes es alguien que lo pensó bien o es alguien que lo hizo de manera compulsiva o de manera desordenada quiero decir pero este es un dato que muestra lo contrario que lo pensó ahora habrá sido descartado en primera distancia o habrán trasladado el cuerpo cuando se vieron se vio que la investigación empezaba a crecer y empezaba a tomar trascendencia el caso porque también hay que ver no se sabe si se terminó se terminó descartando solamente ahí ese cuerpo o fue trasladado una vez muerta bueno eso también hay que ver mira este es el mapa que yo quería mostrar ponemelo si podés acá en alguna de las pantallas así lo vamos marcando y vamos explicando cada uno perdón me acerco acá a la pantalla para ir marcándolo esta fijemos esto es una zona de moreno este que está acá esta que está acá es la que dice casa es la casa de Susana acá arriba tenés la canchita esta canchita que yo les marcaba donde los perros habían llevado a los investigadores y habían dicho que podía haber pasado por ahí en las últimas 72 horas fijate que tenés una dos tres cuatro cuadras más o menos después acá tenés el descampado donde apareció y acá el río reconquista fijate que desde el descampado donde apareció a la casa de Susana y la casa del novio que queda todo en la misma cuadra en la misma manzana te diría quedan todo por acá hay cuánto a ver ayúdenme a contar 10 cuadras una dos tres cuatro cinco seis sí más o menos entre siete y ocho cuadras hay o sea que estamos hablando de que todo sucedió en la misma zona exactamente la casa del novio la desaparición la casa del novio está muy cerca de la casa de ella está por esta zona está por esta zona ahora también te tengo que decir que la casa del novio fueron con el luminol es decir el químico que te muestra si hay sangre o no y no encontraron nada o sea que en la casa del novio evidentemente no la asesinaron no digo que no sea el novio digo que en la casa del novio evidentemente no la asesinaron porque el luminol porque el luminol también te muestra si se limpió la sangre porque Rodri lo sabe bien reacciona también a los químicos con los cuales se suele lavar la suciedad por lo tanto en la casa del novio fue no fue si no fue en la casa del novio donde la asesinaron donde la mataron en este en esta zona geográfica porque no puede salir de acá claro también existe la posibilidad de que la hayan matado en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo ya que era un lugar de escampado con un sendero es muy difícil porque había tránsito de personas pero si la mataron durante la madrugada es mucho menos probable que haya tránsito de personas en este sector a escasos 50 metros del río Reconquista y esto también es un elemento interesante donde a la vera del río Reconquista recordemos que hay muchas 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 alimañas muchos roedores muchos perros que andan por ahí que pueden comerse parte del cadáver por eso también es importante el tema de la determinación de los elementos que van a encontrar cuando analicen sobre todo lo que queda del cuerpo de Susana aparte fijate que no es una extensión este descampado que es esta parte con árboles no es una extensión tan grande es una extensión te diría bastante moderada porque es esto que está acá lo que rodea las casas porque después está acercado por el río Reconquista y otro espacio verde ya sin arboleda y acá el camino del buen aire exactamente esa zona no había sido rastrillada había sido rastrillada del otro lado del río Reconquista o sea para este lado había sido rastrillada pero no esta zona en particular que la rastrillaron ayer y que insisto por acá hay un camino vecinal en el lugar donde la encuentran hay un camino vecinal que está hecho por el paso de los vecinos que lo utilizan para cortar camino fíjate que termina desembocando en la calle que termina a la vera del río Reconquista el camino ahí se ve como una huella por debajo donde dice descampado en la puntita ahí se ve ahí se ve como termina ahí se ve como termina ese caminito que termina en esa calle y ahí hay como una casa una quinta un predio a la izquierda a la derecha por donde dice descampado un poquito más arriba que hay que ver que pasa ahí también la verdad que es una situación muy complicada yo insisto nos acaban de informar estamos recibiendo información permanentemente de que la justicia tiene por lo menos dos líneas investigativas cuáles son todavía no lo sabemos lo que sí sabemos es que sospechan que todo sucedió en esta zona geográfica en esta parte que no pasó de acá porque recordemos que ella desaparece de su casa según la hipótesis de la fiscalía la matan ese mismo día o esa misma noche en realidad horas posteriores creen que no pudo estar muy lejos de su casa que no se trasladó porque no hay nada que así lo indique hasta que finalmente termina siendo asesinada o por lo menos descartada en este descampado que ayer nosotros decíamos que había sido tirada acá descartada porque el cuerpo estaba quemado y el pasto de alrededor no estaba quemado pero ahora sabemos que el cuerpo no estaba quemada no estaba quemado el cuerpo por lo tanto ahora sí es factible que la hayan asesinado mismo en este descampado las razones mientras voy volviendo para allá las razones se desconocen se desconoce también quién fue el que la asesinó y por qué el móvil por qué la asesinás también a una mujer con tanta hazaña cuchillazos ahorcamiento golpes en la cabeza con un objeto contundente descartarla en un descampado si no hay una cuestión como antes se decía pasional evidentemente ha sido víctima de un robo esa salida de ella con 10 mil pesos creo que no, no era más al final eran casi 40 mil pesos 50 mil pesos con más razón entonces todo ese dinero sí, pero la violación perdón la violación digo no sería algo que estaría relacionada con un robo y recordemos que tiene lesiones compatibles con abuso sexual con abuso sexual yo creo que la del robo común me parece que está descartado o sea un robo de una persona que la encontró caminando porque aparte por qué iría ella ahí es importante pero no sabemos dónde iba no sabemos dónde iba a quién iba a pagar esa deuda ella dice yo le voy a vendí unos electrodomésticos creo que era una heladera y alguna otra cosa para pagar una deuda que tenía unos electrodomésticos viejos sale de su casa y le dice a la mamá ahí vengo y le deja su beba de 18 meses a la madre para que se la cubra no se lleva el celular porque es voy y vengo lo tenía el roto el celular además bueno pero es voy y vengo es voy y vengo es más le dice ahí vengo última vez que la ven pocas horas después se produce esa situación con el novio y la moto y luego finalmente denuncian la desaparición que es verdad tarda en ser tomada o sea nuevamente estamos hablando de malos policías que tardan en tomar la denuncia hasta que finalmente le dan bola a la familia y comienzan a buscarla y luego si la fiscalía se pone fuerte a tratar de resolver esta desaparición que lamentablemente termina con un femicidio y con este cadáver encontrado con múltiples lesiones porque si bien la mecánica de muerte son los puntazos los cuchillazos en el cuerpo tenés otras dos maneras de agresión que recibe el cuerpo de la víctima lo cual no es común en personas que no son conocidas por ejemplo y roben solamente o que por ejemplo la vayan a robar porque si vos la vas a robar la verdad y la querés asesinar no hace falta utilizar tres mecanismos diferentes para intentar asesinarla golpearla estrangularla y acuchillarla por lo general el ladrón actúa rápidamente y quiere huir del lugar sin embargo acá estamos hablando daría la sensación insistimos en potencial de que acá hay una hazaña particular para con ella y el tema del ensañamiento es fundamental porque a ver la mecánica final de la muerte fue la asfixia pero previa a esto tuvo golpes en la cabeza y cuchillazos en el tórax y otro tipo de golpes porque tenía múltiples hematomas ahora va a ser muy importante el tema del hisopado de la región vulvovaginal donde se va a poder si fue el acceso carnal con eliminación del semen del victimario dentro de el cuerpo de Susana se va a poder determinar quién fue con el cotejo de ADN quién fue ese victimario y va a ser muy importante el tema del análisis debajo del hisopado que se hace debajo de las uñas de la víctima porque mientras ella estaba sometida a este tipo de sufrimiento por las cuchillazas por los cuchillazos perdón los golpes produce lesiones de defensa que también van a ser analizadas solamente si aparece semen se puede determinar la identidad del agresor sexual el contacto solamente no alcanza el contacto no te deja residuos para poder analizarlo que bárbaro realmente cuánto misterio vos que decías recién Rodríguez respecto a las lesiones defensivas que las tenía o que no las tenía no no las lesiones a ver las lesiones defensivas las van a ser tienen que estar analizadas en el cuerpo del victimario porque la víctima es la que se defiende arañando al victimario generalmente cuando hay un tipo de abuso cuando hay golpes de esta manera y sufrimiento lo que me decían recién que me aclaraban no tiene lesiones en los antebrazos de defensa de defensa no porque cuando vos te agreden lo primero que haces es cubrirte de esta manera por lo tanto el agresor te puede lastimar en los brazos me acaban de confirmar no tiene signos de defensa es decir no llegó a defenderse por ejemplo de un abuso sexual por lo tanto probablemente podemos presumir exactamente que al momento de ser asesinada estaba desmayada o atada pero tampoco tiene marcas en las muñecas ni en los tobillos de haber sido atada por lo tanto es muy lógico de que primero la hayan golpeado la cabeza la hayan desmayado y después la hayan asesinado lo cual esto es un horror absoluto lo que estamos contando lo que le hicieron a esta mujer para cerrar con esto tampoco tenemos lesiones en el presunto en el novio digamos en el novio no hay lesiones tampoco hay lesiones con lo cual este es un dato también para por lo menos ponerlo en la balanza pero en el caso de que primero la hayan golpeado y después hayan abusado no va a haber lesiones tampoco de defensa de la víctima en el victimario justamente porque primero pierde el conocimiento ahora si primero perdió el conocimiento y después fue violada el tema es ¿sí? cómo cómo se sigue analizando porque el victimario no va a tener ningún tipo de lesión ¿sí? y la hazaña con la que después la violó qué bárbaro esto que estamos relatando Susana Cáceres desapareció de su casa y fue asesinada otro nuevo femicidio nos llega información permanentemente yo recién le pedí a los chicos le digo bánquenme porque estamos recibiendo información todo el tiempo esto último que les comentaba sobre las lesiones de defensa que no se encontraron según lo que decía la autopsia me están por contar cuáles son esas dos líneas investigativas que está siguiendo la justicia para tratar de dar con el asesino de Susana Cáceres vamos a seguir por supuesto con este tema es sin dudas el tema del día mientras vamos recopilando la información 15-21 en toda la República Argentina 31 grados 5 aquí en la ciudad de Buenos Aires cuánto hará en Doha cuánto hará ahora en Qatar cuando falta nada horas para que empiece el mundial distendemos un poquito después de casi una hora y 20 con mucha información nos metemos en esta ilusión 2022 que compartimos con América con A24 con Radio La Red y también por supuesto con el querido Halled que está allá en Qatar ¿cómo estás Halled? Halled Martín el placer de escucharte aquí son las 21-21 29 grados todo con 29-21 un poquito de frío al viento yo por eso tengo la campera y vamos a entrar al subte juntos pero antes te quiero mostrar que todo este playón si vamos a entrar si esperemos que no se corte la señal pero creo que vamos a andar bien me encanta todo este playón estaba vacío hasta hace una semana nosotros vimos el cambio de Doha hay una Doha del 22 de octubre que nosotros llegamos ahora casi al 22 de noviembre nos ocurrió un mes Halled entonces estas vallas se hacen para que las masas de gente puedan entrar y que no se aglomeren te está siguiendo Rodrigo Salemi como te va te está siguiendo la policía se ven unas luces estroboscópicas hacen reflejo en vos esta vez no y recién me acaban de llegar las acreditaciones la tengo que ir a buscar mañana si Dios quiere normalmente te sigue la policía tengo mucho amor con la policía así que me siguen me abrazan es amor y odio bueno les contamos que estamos en el sub Martín y equipo y vamos a mostrarles como se viaja en Qatar hay tres líneas roja verde y amarilla como los semáforos para que se acuerden ahora hay que presentar la Haya con la Haya gratis que es este pasaporte acá es una mezquita pequeña de paso le voy mostrando a ver y yo estoy entrando con un micrófono medio escondido porque si no llamo mucho la atención y no tengo la cadencia estamos haciendo una cámara oculta en Qatar cuando estemos mirá que nosotros te vamos a ir a recibir seis a Gondotterragen no te preocupes acá siempre vas a tener un asilo ya sé Martín ya sé que usted siempre va a estar para arroparme pero nada lo hacemos cambiamos de luz está medio oscuro acá pero no importa lo hacemos con respeto pero aclaramos esto al público que si yo tuviese el micrófono en la mano y no tengo acreditación llamaría mucho la atención entonces vamos así como youtuber total no pasa nada estamos mostrando algo lindo no estamos hablando mal tal cual bueno ahí estamos ahí vemos los micros de FIFA que puso que son totalmente gratuitos 24 horas que pasan para distintas zonas y ya vamos a entrar por ahí voy a bajar un poquito la voz si dale dale nos metemos pará pero estamos bien nos metemos nos metemos por primera vez al subte en Qatar vos que todos los días te tomás el D el C el B el A acá en Buenos Aires nosotros ahora que estás en tu casa 15-24 estamos en vivo estás relajado y jale te va a mostrar como es un subte en Qatar en medio del mundial además que imagino que debe ser distinto más gente si si claro que si hay mucha gente argentina adelante vamos a ver que hay un ascensor no 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 va no se Argentina brother Argentina Argentina where are you from ah from India son los de la India que bueno son fanáticos de Argentina es todo mármol eso si es todo mármol mostrá el mármol por favor es un mármol si no me equivoco había leído que trajeron de Alemania y Polonia el mármol y les quiero mostrar algo miren lo que es miren lo que es la policía vamos a vamos a hablar a la derecha Lea por favor así nos llamamos tanto la atención vamos por acá observen esto por favor miren miren turbante de Argentina vamos todavía de Argentina mirá la Argentina la fínica de Argentina si bueno ahí está la a ver como me queda espectacular va bien hermoso te queda bueno si pero venden de todos los países mirá el de eso ¿cuánto vale eso? no lo quiero nombrar por las dos si ¿cuánto vale eso? ¿cuánto vale? sí ¿24? ah 200 245 o sea casi 100 dólares 100 dólares traete 4 una moneda una moneda una moneda sí importante ahí están con distintos países México Portugal pero el más lindo la túnica de Argentina pero vamos a seguir caminando después cualquier cosa venimos que que están trabajando ahí los chicos vamos a meternos en el subto usted no dice si se escucha bien o no perfecto impecable bueno primera vez que hago esta cobertura en América en A24 nunca la hice pero bueno digo con Martín la vamos a hacer esto para tomar un juguito bien esto para sacar dinero no bueno un jugo de naranja con naranjas ahí exprimidas en el momento qué lindo en el momento sí muy ricas son ahora hay que mostrar la Jaya yo la tengo en mi celular entonces vamos espera antes le voy a mostrar cómo uno tiene que cargar la sube como quien dice a ver la letra pero como con las con las con las Jaya es gratis no hace falta yo la tengo pero obviamente no la voy a cargar porque no voy a gastar acá es un centro de información como estamos viendo ahí y acá está la tarjeta que antes yo usaba cuando no tenía la Jaya perdón cuando no estaba habilitada la Jaya para entrar totalmente libre y gratuito a la estación de subte hay muchos que están acá cargando porque no tienen la Jaya bueno ¿qué es la Jaya? la Jaya es el pase es como la visa para entrar a Qatar para todos los aficionados que vienen al mundial ah mira a ver vení así te metes ahí se carga ven como se carga ahí tenés los distintos precios ¿y cuántos salen hay siempre personas que te ayudan un real Qatari un real dos real Qatari un real acá están los precios dos real Qatari estándar seis real tenés un pase como de seis días de seis días de seis vueltas y diez real Qatari que es el VIP vamos a mostrarle lo que es ese vagón que es impresionante bueno ahora yo tengo sí hay vagón VIP en el surte si es un vagón que igual ahora con la Jaya todo el mundo se manda entran sin ningún problema pero si no no podés ingresar ahí vamos a mostrarle la Jaya vos pasá Leandro y me grabás a mí porque no veo nada ahora nos estamos metiendo en el surte de Qatar vos hacernos señas nosotros te bancamos te cubrimos cuando te va a hacer silencio nos metemos de a poquito en el surte de Qatar como vos te metés en el surte A en el B en el C en el D acá en Buenos Aires bueno ahí con Jale estamos recorriendo vos dale Jale cuando vos puedas hablar hablás si no ya puedo hablar esto también para mostrar lo que es Qatar no está con hijab la mujer está sin hijab sin el velo y es una publicidad dentro del surte bueno allá me está mirando la policía pero vamos a ir saben los baños como son de limpios los vamos a mostrar y hay una sala para rezar para hacer la oración que tienen los musulmanes que se las voy a mostrar bien perfecto ahí está pasa I need to go to pray yes no thank you brother perfecto listo tenía que ir a rezar bueno estoy mintiendo ahí pero es una mentira piadosa no me mentira piadosa no pasa nada ¿seguimos? ¿brasil? ¿brasil? no 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 miren lo que es el subte tremendo parece un shopping vos me decís Martín como vamos estamos impecables bueno ahora vamos a entrar a los baños y a la sala de oración ah mirá mirá ahí tienen el levito claro la de hombre y la de mujeres porque los hombres y mujeres en el islam no rezan juntos o sea rezan en una misma mezquita pero tienen que estar como separados dentro de la sala de oración y acá están separados como los baños un baño de hombre y un baño de mujer vamos a entrar esta es la sala de oración que uno puede entrar sin ningún problema a ver si no se corta sin eso pues están rezando o no 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 pero acá acá es la parte donde uno se hace la evolución antes de rezar los musulmanes tienen que hacerse un lavado especial que consiste en las manos la boca los pies bueno todo una explicación miren lo que es el baño mirá hermoso de paso me lavo un poco las manos en vivo muy bien a ver hay jabón en el subte de Qatar bueno tampoco si yo sé que en el subte de acá no hay es que no hay claro falta espejo con el baño no mirá si falta espejo no porque estamos en la parte donde se hace la evolución para rezar ah el baño es otra claro 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 y acá entramos a la parte de oración que observen este detalle los zapatos la gente lo deja acá y nadie te toca nada yo también voy a hacer lo mismo a ver así lo mostramos mira voy a dejar los zapatos tranquilo si sin ningún problema un poquito un poco si si acá dale vos mostrarte te bancamos acá te llenamos el silencio porque estamos entrando a la zona de oración por supuesto con mucho respeto lo hacemos con Jaled este mirá que linda hasta la zona para el rezo es lindo ¿no? claro mirá vemos un hombre que está rezando esto recordemos es en el subte si Jaled si podés hablar dale si si se puede hablar no nos puede hablar es obviamente obviamente es un lugar pequeño porque no es que viene todo el mundo a rezar es como para que estás en paso si ahí cuando susurrás Jaled no se escucha mucho si querés ahora que lo mostramos salí exactamente dejamos al hombre que reze tranquilo y ahí nos contás dale ahora sí perfecto dale ahora sí bueno contaba que ahí adentro claro es como una especie de cúpula entonces se ve que no hay señal contaba que esto es para rezar al paso no es que uno viene y se queda haciendo una oración larga es como que rezo y sigo mi viaje ¿me explico? es muy impresionante es muy impresionante porque hay lugares para rezar en todos lados mostraba por ejemplo no sé en los IBC en las zonas de transmisiones de la tele también hay lugares para rezar realmente hay lugar para rezar en todos lados en todos lados porque hay cinco oraciones obligatorias que cuando es el momento de rezar el que esté donde esté te invitan a que lo hagas en el sentido que tenés un lugar para hacerlo a mí me pasa que en Argentina cumplo las oraciones pero a veces me complico porque estoy en lugares que ¿cómo hago para tirar una alfombra y rezar en la calle? no por supuesto que se puede hacer pero bueno te van a mirar sí bueno salimos y ahora vamos a ingresar al subte esperemos que no se corren mira ahí viene uno de Argentina que no es argentino me doy cuenta where are you from brother? where are you from? India India you like Messi? yes mirá que lindo como está con la de Messi que linda la remera sí por supuesto acá lo que estamos viendo Martín y equipo es gente de todas las nacionalidades ya está todo ambientado para el mundial bien FIFA World Cup y ahora vamos a descender esperemos que no se corte me doy a luego bajar por la escalera mecánica sí a mí me gusta bajar por la escalera así de paso hago un poquito de ejercicio igual pará 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 esto te le hicieron en vivo ponete bien las zapatillas porque ya veo que estás ahí como medio que agachado ponétela bien tranquilo tranquilo tenemos tiempo estamos bien ¿están bien puestas? bueno bajo por ahí ahí está pará ahí estamos bien perfecto ya estoy bien me ven bien de paso vamos mostrando lo que es miren todo lo que hay que descender pero ya a ver estamos en el segundo subsuelo del subte Martín no llegamos nunca a la andena hasta ahora parece que estamos paseando por el shopping no estamos bajando al subte y con señal sí estamos bajando al subte sí esperemos que no se corte rogamos a Dios mirá como hace gimnasia al chico ahí le tocamos ¿todo bien? ¿todo bien vos? ¿de dónde sos? de Buenos Aires ¿todo bien Halle? me dice ¿me conoces? sí de la tele te veo de todas las mañanas qué lindo muchas gracias hermano ¿cuánto hace que llegaste? hace dos meses estamos en vivo para A24 con Martín mirá ahí estamos saldó a la familia de la plata de la plata un argento de la plata todavía muchas gracias hermano mandale un abrazo grande vení vení tráelo tráelo ¿estabas yendo al departamento? ¿estabas yendo al departamento? sí, sí, no pasa nada ¿cuánto hace que viniste a Doha? hace el 29 de septiembre ¿y te quedas hasta cuándo? hasta el 29 de septiembre ¿de qué trabajas? trabajo en un yacht ah, bien ¿y tenemos entradas para ir a...? no, no, no porque no puedo porque tengo que estar en stand-by tenés que estar trabajando tengo que estar en stand-by yendo, viniendo con el barco bueno, un abrazo ¿cómo te llamás? Elio Elio, un placer abrazo, Elio gracias bueno, ahí nos encontramos a gente un genio lo saludé me dijo te conozco una cosa increíble y eso es famoso imagínate imagínate cuando llegues a Buenos Aires gente en E6 esperándote qué lindo que sos Martín mirá, mirá lo que es los mundiales, ¿no? claro ah, mirá la historia de los mundiales en... Shukran, ¿verdad? sí todo ambientado no haga ruido que estaba en vivo sí, pará que vamos a ir al 86, ¿no? pero observá la gente que hay no se corta, ¿no? estamos bien abajo ahora está perfecto estamos perfectos bueno ahí está la del 86 ¿llegamos al 86? sí, sí llegamos al 86 ya entro al... Italia 90 qué mundial es, ¿eh? mirá la mano de Dios la mano de Dios qué linda qué linda la foto mejor qué linda la mejor la mejor la mano de Dios la más linda la más linda a ver, vamos pará y en el 86 pusieron a Italia no, no en el 86 pusieron a Italia no, ahí tenés en frente Jalets sí en el 82 y al lado la del 86 en el 82 Italia 86 Argentina la del 10 y el 78 y 78 ahí está Pasarela ahí está Pasarela muy bien perfecto queríamos chequear que esté todo bien por las dudas viste si no mandábamos la queja ya rápidamente al consulado allá claro y mirá mirá Martín esto que es importante que ponen para que la gente bueno algunos no lo respetan como el que está aquí que no importa pero para que ahora salgan los que los que están saliendo del subte y la gente entre por los costados mirá que bueno hello a ver me lo presta mirá que buena onda mirá por favor muy bien me hago unos manguitos de más exactamente yukran brother yukranaji yukra yukra bueno ahí estamos vamos vamos para que no se corte por favor esto pasa en Qatar que te subís al vagón el subte uy 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 esta pasa siempre no 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 me muero no 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 para 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 me quiero morir no 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 se cortó todo para para vení vení poneme 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 el duplex se fue a negro se cortó se fue me quiero morir no te puedo creer se quedó él de un lado y el camarógrafo del otro el camarógrafo se quedó a la fue viste que acá no tenía que pasar pasó para viste que acá en Buenos Aires para busquemos busquemos vamos a repetir el momento podemos hacer una repetición si vamos a repetir el momento viste que acá en Buenos Aires cuando se te cierra viste que cuando se te cierra que medio que ponés el cuerpo y el otro te lo abre bueno acá se ve que no porque Jale intentó casi lo corta Dios mío no 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 presento no no presento ninguna nota yo me quedo comentando esto hasta las 5 de la tarde me pareció increíble va a ser noticia toda la semana yo quiero el bar yo quiero el bar Dios mío nos convertimos en meme busquemos vayamos para atrás la cinta Gonzalito la cinta por favor vayamos para atrás y mostremos el video que barro no te puedo creer se le cerró la puerta Jale quedó adentro y el camarógrafo afuera y se fue o sea no es que se fue el subte Jale nos escucha volve Jale pero para llamemos por teléfono a Jale por favor llamemos por teléfono a Jale nos sacamos y quiero decirle a la familia de Jale que se queden tranquilos que Jale está bien no ha sufrido herida está en Dubái pero está bien está por bajar en primera junta pero nos pasó increíble si recién se suman estaba entrando Jale con el camarógrafo se cierra la puerta del subte que está entrando azul y se cierra la puerta nos quedó uno de cada lado y lo perdimos a Jale llamemos por favor por teléfono a Jale para saber si está bien cómo se va a reencontrar con el camarógrafo por ejemplo van a tener que cruzarse en algún momento para lo voy a llamar a Jale del mío para tendrá espera lo llamo de acá a ver si me entiende pero no lo llamen a Jale que lo voy a llamar de acá qué sé yo a ver si está bien para no lo llamen lo voy a llamar del mío de acá por wifi espera está está en línea está en línea estoy en línea ahí está ahí está lo tenemos ahí está Jale pará 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 lo tenemos el momento para pasar ¿estás bien? sí estoy bien estoy bien pero me quedé sin mi camarógrafo pará 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 par Ahí lo estamos reviviendo. Lo vamos a relatar. Ahí está Jaled contento, con la manito. Se mete en el subte. Ahí le va a cerrar. Trata de poner la mano. Y ahí se ve el camarógrafo. Ahí está el camarógrafo. Se fue. Es buenísimo. ¿Y ahora cómo hacemos para reencontrarnos, Jaled? No, ahora lo que estoy haciendo... Ponémelo para... Leandro, el camarógrafo... Ponémelo en duplex todo el tiempo, por favor. Porque me parece que es el momento para repetir. Es el momento. Indefinidamente, el loop. Sí, Jaled, perdón. Dale, mientras te volvemos a ver. Sí, que escuchaba Martín. Yo te escucho perfecto todo el día. Te estoy escuchando todo como iban relatando lo que me pasó. Ahí estoy esperando a Leandro, el camarógrafo, que se está acercando a la estación donde vine yo. Que es la que teníamos que hacer combinación. Entonces, bueno, ahora se va a bajar y... Seguramente lo voy a encontrar y le voy a dar un abrazo y me vuelvo a conectar para que ustedes me puedan ver. Ay, Dios, Jaled. Nos hiciste transpirar. Pensaba, tuvimos que mandar un mensaje de alivio a tu familia para que se queden tranquilos. A Susana y Usain. A Susana, a Susana, a mamá, a Susana. A Adalberto Asá también, que me dijo que te quiere mucho. Me regaló un libro del Corán el otro día. Mirá qué bien, Adalberto. Pusiste, quisiste poner el cuerpo, como hacemos acá, en el subte, en el C, por ejemplo. Viste, ponés el cuerpo, pero no pudiste. Y rebota. Te ganó la fuerza de la puerta. No, no, igual esto es un llamado de atención porque, claro, hay tanta gente que esto no pasó hace unos días. Entonces puede haber accidente, Dios quiera que no pase nada, pero yo te digo que me agarré un susto porque casi la mano se me queda trabada. Y aparte no hay maquinista, es todo por computadora esto. Claro, ah, claro, no hay maquina y no hay nadie que te pueda abrir. Eso se cierra y chao. Se cierra y se cerró. Se cerró. Menos mal, por favor. Claro, no, no solo no hay maquinista, no hay guarda. Ahora está en cámara, ¿dónde? No está el guarda que se ve, que te ve que te quedaste ahí, te abre la puerta, nada. Esto se cierra y se cierra. ¿Ya te encontraste con el cámara? No, me dijo ya estoy, pero a ver dónde está, Alejandro. Ahí está, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, volvé, volvé, volvé. Vamos, a ver el reencuentro. Conectate, conectate de vuelta. Conectate, conectate. Conectate, por favor. Necesitamos hacer el reencuentro en vivo. Sí, claro. Haled y el camarógrafo. Momento histórico. Este momento histórico. Igual, el camarógrafo, el camarógrafo Haled, mucho no sé, perdón, me mentí delante porque me compenetré con la historia, ¿entendés? Me compenetré con la historia. Sí, ahora que ya se reencontramos, estamos un poco más tranquilos. ¿No podemos mandarle un doble de riesgo para estas cosas a Conectate? Claro, exactamente. ¿Eh? Digo, porque esto no es fácil. A ver. Ahí está, ahí está. ¡Haled! Vamos, aplauso, vamos. Lo hemos conseguido. Ahí está, Lea. Ahí está, bien, bien. Igual, viste que, ¿cómo se llama a nuestro cámara? Leandro, Leandro Martínez. Lea, viste, mucho no se inmutó, o sea, como que vos tratabas de poner la puerta, pero el tipo siguió grabando con la camarita, no dijo nada, un fenómeno, un profesional. Lea, Lea, siempre no deja de grabar, un genio, pero bueno, la verdad la pasé mal, pero gracias a Dios que acá están. Bueno, volvemos a otra estación. ¿Para dónde tenemos que ir, Lea? Sí, volvamos, volvamos a otros puestos. Ese Mario no sabe para dónde tiene que ir. Vamos a entrar ahora al subte para conocerlo. Miren cómo ya hay aficionados de Marruecos, de distintos países. Jaled. Que, bueno, vienen. Sí. Esperá, nos llega el audio por el teléfono, no sé si podemos corregirlo. No nos llega por el teléfono, no por la cámara. Corregilo, todo en vivo hagámoslo, porque, imagínate, nos quedamos ahora fue... Ahí estamos en la cámara, ahora me escucha mal. Ahí está, ahora sí, ya te recuperamos. Voy a tomar un poco de agua. Dale, Lea, corre, corre, corre. Dale. No corras más, no te metas más así. Pará, pará. Bueno, menos mal, ahora sí, sigamos recorriendo el subte, por Dios. Bueno, miren lo que es el subte con la pelota de fútbol acá. Y les voy a mostrar cómo no hay maquinista. Sí. Bueno, a ver si... Este es el subte VIP, que ahora igual lo están usando todos, pero miren lo que es. Ah, tremendo. Dani, pasá, 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 pasá. Ah, este es el subte VIP. El VIP. Mirá cómo viajas. Ah, un avión. El VIP del VIP. Un avión, sí. Más que un avión, mejor que un avión. Mirá, qué bien. Hello. Hello a todos. Te miras. ¿Y ahí adelante qué está pasando? ¿Qué? ¿Es como otro asiento ahí adelante? No. ¿Qué tiene un salón comedor? Adelante, como no hay maquinista, no, no, se ponen acá y miran como en la nada. Ah. Ay, no te la puedo creer y tenía que pasar. En algún momento veníamos bien. Ahí estamos, ahí estamos. A ver, estamos de vuelta con Hallett. Ah, oye hoy. Te digo, ahí está, ahí está, ahí está. Está perfecto. Volvimos. Ahí está. Sí. Acá está en árabe y en inglés, a dónde tenemos que ir. Mirá. Ahí estamos, ahora vamos a bajar. Eso, lo único parecido acá es eso, que te va marcando las luces en qué estación estás. ¿Cuánto se paga de diferencia el VIP? Este se paga 10 real qatarí, pero ahora es gratis por la haia, que eso es algo que tendría que consultar, porque no sé si todo el mundo entra, es como que es incontrolable ya, pero cuando tenés que pagar, si llegás a entrar acá y no tenés lugar, me parece que iba a Para entrar te pueden multar. Ah, o sea que ahora nos pueden multar a nosotros. No, ahora no. No, ahora no. Ahora es libre, claro. Tienen que bajar, ¿eh? Bajen los dos juntos, ¿no? No te vas a quedar vos afuera del subte, por favor. Sí, no vayan a hacer lo mismo. El teléfono se cortó, pero bueno. Ah, y no se escucha. Bueno, ahí vamos saliendo del subte. A ver, ahí nos recuperaste, Hallett, ¿se escuchás? Nosotros te escuchamos perfecto. Hallett me parece que no nos escucha. Tremendo el subte igual, ¿eh? Sí, el subte es... A ver, a ver, pero es impecable. No sé si me están escuchando, compañeros, si me llaman para tener retorno. Llamémoslo de vuelta. Lo vamos subiendo. Nosotros le escuchamos perfecto a Hallett. Después de este momento que nos hizo el día, sinceramente. Yo ya estoy conforme con esto. Yo ya cierro acá. Yo si por mí terminé, me programo ahora. A costa de él. Decíle a Bataglia que venga antes que yo ya estoy para terminar. Ahora lo único que falta es que se caiga la escalera ya. Estamos recorriendo el subte de Catar. Impresionante, impresionante. Faltan solo 21 horas para que empiece el Mundial. ¿Se acuerdan que hasta hace poquito faltaba 3 meses, 2 meses? Mirá, nada. Ya falta 21 horas. Ya tengo retorno, pero bueno, acá está bueno para mostrar, puede haber mejor señal. Sí, a ver si recuperamos. Te digo, yo estoy muy emocionado con el arranque del Mundial. Me parece un planazo, imagina que sea el mediodía. Estamos al aire, yo no estoy escuchando, pero vamos mostrando lo que es el subte. Esto es como una especie de estación central donde se van combinando las distintas estaciones. La roja y la verde, como vemos allá. Ah, es por colores, mirá. Acá es por letras. Y mostremos, por ejemplo, la Gol. ¿Dónde está la Gol? A ver, la Gol. Vamos a caminar buscándola, creo que está arriba. Ah, acá no está en esta, la Gol. Bueno, acá están las dos estaciones. Martín, ahí te escucho, Martín. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Jalen? Sí, te escucho perfecto. Ah, menos mal, Jalen. Nos estás haciendo pasar, te digo, este móvil nos estás haciendo pasar unos momentos tremendos. Tremendos. Entre que te perdemos a un lado y que te perdemos a vos. No, ahora estoy bien, perdón, pero bueno, hicimos algo real. En vivo metiéndonos en el subte cuando acá son las 21 y 47. Mostrándoles todo, la vida en vivo. Una caja de sorpresas, Jalen. Sí. Bueno, pero es lindo jugar a esto y mostrarle a la gente y que se metan con nosotros en el subte. Por supuesto, obvio. Conocer otras culturas. Mirá, mirá de Argentina. Todo de Argentina, pero no son de... ¿No son argentos? A ver, pregunta. Salam Alec. No, son de la India, te das cuenta. Ah, son de la India. ¿De dónde estás, brother? India. India. ¿Te gusta Messi tanto? ¿Por qué? Porque es porque es su juego. Es el mejor jugador. Sí, es el mejor jugador. Es mejor que cualquier persona en el mundo. Sí, esa la nombró... Bueno, que es el mejor del mundo. La verdad que la gente es tan buena que... ¿Vos sabés, Jalen, dónde nació la pasión de los indios y de la gente de Bangladesh por la selección argentina? ¿Tiene que ver algo con Huracán o no? No, no, yo le iba a saludar al final. Con Huracán hablamos después. Bien. ¿Dónde nació? No, no, le pregunto si él sabe, digamos. Para mí nació con Maradona en el 86, pero no sé si él tiene una versión distinta. Te diría que más o menos hoy a través de las redes sociales que explota todo para bien, a veces para mal. Se hizo muy popular Messi a nivel mundial con el Barcelona, el PSG. Y como la India no clasificó, lo aman, lo idolatran. O sea, es su referente, lo deben creer más que al presidente de la India. Porque vos le preguntás, me olvidé... Me olvidé... Qué ejemplo que puse, ¿no? Me olvidé preguntarle. Si conocen algo de Argentina, te dicen que no es solo Messi. Vos le decís otro jugador, por ahí te tiran Di María. Es como el único. O después, si te piden más jugadores, no te nombra a nadie. A lo único que conocen, que varias veces me lo dijeron, un saludo a Martinda24. Mirá, varias veces... Yo sabés que me pasó mucho, me pasó mucho. Sí, por eso yo no puedo ir a la India. Claro. Porque bajo y no puedo caminar, ya del aeropuerto no puedo salir a la cantidad de gente que está esperando. Te vieron comer un asado, dijeron, acá vaca no se puede comer. Exactamente. Claro. Sí, dale, bueno, sigamos recorriendo. Vale, seguí mostrándonos. Uy, uy, uy. Dale. No, no, ya, este, a móvil te digo. Bueno, la gente, ¿viste? Es hermoso. Acá hay unos chicos, unos chicos cataríes que vamos a ver, hacete con disimulo. Hacete en distraído. A ver acá. Con carpa, diríamos, en el barrio. Salamu alaikum. Ají. Ahí los saludos, los saludos a los chicos, pero, ¿viste? Sí, no, 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 con respeto siempre, obviamente, pero no hay que invadir la privacidad, pero bueno. Bueno, vemos los ascensores que funcionan, ¿viste que los ascensores cuando uno va a algún lugar público, vos tenés que apretar y no funcionan? Acá funciona todo perfecto, tipo shopping o un hotel también, a ver si baja alguien más de Argentina. No, no baja nadie más de Argentina. Mostramos. Y esas escaleras para... Vamos para... Sí, sí, caminá, caminá, porque para nosotros es todo nuevo lo que estamos mostrando. Dale, dale, caminemos, caminemos, como si estuviésemos yendo a laburar ahí en Catar. Sí, estamos haciendo la recorrida juntos y les juro por Dios, Martín, y a todo el equipo, con sinceridad, yo siento que ustedes están conmigo acá. Estamos, estamos ahí. Porque es como que escuchándolos, sí, por eso, y la gente ni hablar que está en las casas. Vamos ahora a subir las escaleras a ver a dónde nos lleva, porque es una estación que yo no habituo por aquí, pero no importa. A mí me gusta hacer gimnasia, no sé, a Lea, si querés subir por acá, Lea. No, dale, suban, hagan ejercicio, che. Hacemos ejercicio, pero de paso hace un paneíto. Allá, mira, hay Argentina y Brasil, pero deben ser de la India, mostrá, mostrá, mirá, Argentina y Brasil. Tal cual. Che, cómo pegar un Messi en la India. ¿Viste? Qué bárbaro. Sí, pegué. Ahí mete pique corto Hallett. Sí, ahí estamos. Y ahora, pará, pero Ubicano, ¿dónde está? ¿Es otra estación esto? ¿Dónde está más? ¿O es la misma de antes? Sí, es otra. No, no es otra estación, pero vamos a salir, si total, con la Hayas gratis no pasa nada. Sí, olvidate. Mientras sea gratis no hay problema. Así que salimos. Cuando nos empiecen a cobrar acá. Hay a car? A ver, me hago el que no tengo. I don't have a Hayas. Is no problem? No problem. Thank you, brother. No, 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 I have nada. Bueno, para que le muestro. Mirá qué fotito que tengo. You like my photo? You like Haleth Hajar. Mirá qué fotito. Mostrála, mostrála. Sí, muy bien. Ahí está. Metiste la de la portada de Instagram. La de perfil de Instagram. Sí, no, no. No sé de dónde la saqué esta foto. Bueno, acá está el Gold Club. Vieron que entramos nosotros al VIP. ¿El qué? Guarda que hay un, nos mostramos qué decir. El Gold Club, que es la de los VIP. ¿Se acuerdan que recién estuve en el VIP? Sí. Bueno, acá hay como un centro de atención especial para los VIPs. O para los que pagan demás. Y después acá un cafecito. A ver cuánto está una torta, que yo sé que te gustan los precios a ustedes. A ver, dale. Acá está. Nada, te dice, sí, 20 real catarí, que son aproximadamente 2.000 pesos una tortita. Un pedacito de torta. Medio caro, ¿no? Ni un poquito. Para nosotros. Sí, para nosotros un poquito caro. ¿Cómo venís, mientras recorremos, cómo venís de ropa? Sí. ¿La estás lavando? ¿Cómo venís de ropa? ¿Te está complicando? Bueno, a ver, dos cuestiones. No, traje para un mes y medio y me quedan como 10 días para ya terminar todo lo que usé. Paul Bridge, que me viste, paso los saludos. Pero qué. Ah, encima le metió el bochis. Metió el bochis. Vamos, se lo dejaron picando. Metió el bochis. No está preparado esto, ¿eh? No, no. Se lo dejaron picando. Bueno, ya no, no está preparado. No, no, es verdad. Pero, ¿qué, no lavaste nada hasta ahora? Hasta ahora yo no, el cámara sí, porque traje ropa para un mes y 10 días. Se me está por acabar ahora. No sé para dónde vamos, pero bueno, vamos a ver dónde nos va. ¿Ropa interior tampoco? Porque ropa interior en un viaje se lava la ducha, la ducha, la ropa interior. ¿Y dónde la colgás? Te juro, Martín, que traje 37 calzoncillos. ¿37? Vale, ¿en cuántas valijas llevaste? No sumo 37 ni sumando, no sé, a todos mis amigos. Bueno, pero ahí metimos el canje con la marca que te nombré, por eso. ¿Pero el primero de los 37 está sin lavar todavía? Está todo en unas bolsas que tengo que llevarlo a lavar o sí. Hace un mes que dejaste la obra ahí, ¿eh? Escuchá, prendé la fuego la bolsa en vez de lavar. O qué malo es. Claro, prendé la fuego, no la laves. Pero Martín, vos sabés que lo que estás diciendo, aunque nos estemos riendo, es una gran realidad que le pasa a los que vienen por ahí muchos días, que tenés que prever eso, porque si no te venís con dos valijas, tres. Yo me vine con tres valijas. Mirá lo abajo que estábamos, que ahora tenemos que volver a subir. ¿Te animás por acá, Lea, si hacemos más rápido y llegamos arriba? Dale. ¿No? Ah, está bueno, claro. Está bien, Lea sube. Mirá qué profesional que hay, que sube por la mecánica, mostrar la mecánica, porque si no la cámara empieza acá por la escalera, se va para cualquier lado. Muy bien, exactamente, si no se mueve todo. ¿Se ven muchos hinchas argentinos? ¿Jale, allá? No, India. India. No, yes, I know, but do you like Argentina? ¿Yes? Brasil. ¿Do you like Argentina, Brasil? No, yes, I know, Brasil, but do you like my country? Ah, sí, Brasil, no nos interesa. Bueno, ahí salimos, vayas a ver dónde, te lo juro por Dios, Martín, que no tengo idea de dónde salimos, pero nos gusta, nos gusta. Vamos a ver a dónde nos lleva este recorrido junto a ustedes. ¿A dónde estamos? ¿Dónde estaremos? Bueno, en un barrio, ¿no? Seguimos en Catar, sí. Martín, vos sabés que... Sí, seguimos en Catar, pero... Sí. Mañana, ahí nos está diciendo Juan, no, perdón, el 21, hay un banderazo en Doha, de todo, dice, manijas desde las 12 en el reloj de la FIFA, la hinchada argentina. Manijas de... Manijas de estar manijas, de estar eufórica. Ah, de estar manijas. Claro. ¿Hay un banderazo, Valed? Sí. Sí, hay un... No, es que hay varios banderazos todo el tiempo de Argentina, porque los indios son los que copan. Acá vamos a ver otros chicos que... Ahora, mirá, mostrá lo que están pasando por la luz. Todos con la camiseta argentina, es una locura esto. Y no son argentinos. Es impresionante. Ah, argentina, de la China. Mirá, dos mujeres de la mano. Esto ahora voy a explicar el porqué. ¿Vieron que ahí pasaron dos chicas de la mano? Sí. Ah, ¿y? ¿Está todo bien ya ahora con eso? Claro. ¿Les hubiera dicho que no? No, 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 no. A ver, hay dos cuestiones. En los países árabes van a haber muchos... Vieron que está esto de que no se puede ir de la mano, que te van a multar. Acá vimos la realidad de lo que pasa en los países árabes. Muchos hombres, hombre con hombre, mujer con mujer, van de la mano porque es una señal de amor, de fraternidad, de compañerismo. No es que están en pareja. Van porque se acostumbran a agarrarse la mano. Entonces, bueno, salen por la calle así. Y vos lo ves y ellos no van con ningún problema. Vamos por acá, por la bicicenda. A mí me gustan las bicis. Sí. Y estamos yendo a un parque. Creo que este es un parque que habilitaron nuevo ahora como pulmón. Y que hay un fanfest. ¿Ven las luces allá? No sé si se llegan a ver. Sí, a lo lejos, sí. Sí, a lo lejos, bueno. Es un parque abierto. Están plantando mucho verde porque quieren convertirlo para el 2030 en una de las ciudades más verdes del mundo. Y los cataríes, ¿viste? Como tienen su dinero, su poder adquisitivo alto, lo que desean lo hacen. Entonces, bueno, vamos a ver si esto pasa acá unos años porque son lugares muy áridos donde no encontrás tanto verde. Y mirá lo que es el pasto. Verde, verde. Observá. Está bien regado. Sí, sí, no. Tienen un sistema de riego increíble en todos lados. Acá mirá todas las plantas que pusieron y están verdes como si fuera que las están regando todo el día. Pero por adentro, a ver si... Mirá, acá lo llevo a ver. Mirá. A ver, espero. La otra vez me... No sé qué me pasó. Mirá, ¿lo ven ahí? Sí. Sí, perfecto. Por todos lados. A ver, me tienen un poquitito en el tema más mundialista y futbolístico. ¿Preocupó, se escuchó que preocupó la no presencia de Lionel Messi en el entrenamiento de la selección argentina a la Universidad de Catar? ¿Qué se puede saber de esto? Bueno, la información que nosotros pudimos recopilar es lo siguiente. Lionel Messi, a días de un partido como es una Copa del Mundo y haber jugado hace muy poquito con Emiratos Árabes Unidos, quisieron guardarlo para no sobrecargarlo. Va a llegar bien, va a ir de titular, es la información que tenemos, y está mentalizado para rendir al máximo. Pero claro, jugó en Abu Dhabi, que nosotros estuvimos allí. Claro. Y ahora, con tan pocos días, tienen que descanse. Jugó todo el partido. No quiere salir nunca Messi. No quiere salir... Bueno, ya no voy a decir nada nuevo, ¿no? Es el mejor del mundo y está mentalizado que Dios quiera que sea su copa. Acá los qataríes, si hacemos como un boca de urna, todo qatarí que te ve y te dice, sos de Argentina, la gana Messi. Es como que ya están adelantados al 18 de diciembre. Qué barro. Esperemos que no pase nada extraño y que bueno, que la selección vaya bien. Sigo caminando, ¿eh? Sí, vos seguí caminando, Jaled. Repetinos. Estás. Estamos, por supuesto, en Qatar, no hace falta que te lo aclare. ¿Qué horario y qué temperatura tenemos más o menos? Hay ojo de buen cubero. ¿Cuánto decís que está haciendo? O lo tenés en el celu, fijate. Sí, 28 grados y son las 21.59 de la noche en Doha, Qatar. ¿Qué me dijiste? ¿Me parezco a cubero? Ya varios me lo dijeron. No, no, no. Pará, este móvil era vos. Es buenísimo. Ah, buenísimo. No, no, no. No, te dije. Lo tiene en el subconsciente, evidentemente. Tenemos una foto de cubero y lo ponemos. Pará, te dije. Por favor, ponés una foto de cubero. Pará. Te dije a ojo de buen cubero. Me hicieron el chiste que, menos mal, lo banco a Poroto, a pesar que soy de Huracán, pero menos mal que no saqué la voz de Poroto a cubero porque no sé si podría haber trabajo con él. Igual lo rebanco, lo rebanco. Es incompatible ser de Huracán y bancar a cubero, pero no importa. Lo dejamos por otro programa. ¿Sí? Vengan, vengan, vengan. Sí, encontramos a Argentina. Vamos. Estamos en vivo, vengan. Dale. Chicos. Bueno, hay gente. Listo. No entiendo eso. Perseguilo y mostrémoslo porque seguramente fue con guita en negro. No. Porque si no, no, si no, no, si no se quiere. Ah, no. O de trampa porque era una parejita. O con quien fue, claro. Dejémoslo ahí. Sí, sí, sí. O fue de trampa o fue con guita en negro porque por lo menos se está capando. ¿Qué temperatura se espera para el horario del partido de Argentina? Se espera unos, para el 22 de noviembre, unos 22, 23 grados. Pero los estadios también están refrigerados. En las tribunas. Entonces ahí eso baja mucho la temperatura. Vayan con campera. De hecho, ahora, mirá. Pero ¿por qué los árabes, por qué el técnico árabe se quejaba del horario del partido? Bueno, porque, sí, a ver, a eso del mediodía hace mucho calor. Es cuando más calor hace en Cátar. Y está bien, me parece que sí, no está errado porque nosotros obviamente lo vamos a tener a la mañana hora argentina, a las 7 de la mañana. 13 horas, hora de acá, de Cátar. Y hace mucho calor. Esa hora es el horario peor para salir. Bueno, por eso. Entonces, en definitiva, perjudica más a Argentina que a Arabia, supongo, ¿no? Sí, porque, claro, de hecho, Arabia Saudita está acostumbrada a jugar con un clima caluroso. Por eso no entiendo la queja. O sea, no, pero son unos horarios raros de los partidos, pero aclaramos que para esta fecha no hace el calor de junio o julio. Ahí sí sería imposible jugar en junio o julio porque las temperaturas son de 50 a 60 grados. Perdón que a veces me distraigo porque voy mirando la cámara. Tengo miedo de chocarme con alguien. No, ya lo único que faltaría a este móvil es que te choque con algo. ¿Dónde estamos? ¿Ya sabemos en qué zona estábamos, más o menos? ¿Dónde salimos del subte? A ver, ahí tenemos unos carteles. Vamos, de paso, chumeamos qué dicen los carteles, ¿no? Sí, a full. Pero me parece que esto te lleva a un fanfest porque va mucha gente como con ganas de... Y veo luces. ¿Camiseta 32 de Brasil ahí? No, 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 no. No, eso me parece que es una de básquet. A ver. ¿Qué dice acá? Un camel trail. A donde los camellos te llevan a eso. Área de camellos. Sí, vamos como a un lado. Calle de camellos. Y la camellos. Camellos al 3500 estás, dice ahí. ¿Camellos? Ahora me encuentro para... No, me muero, me muero. Pero mirá qué parque... Mirá, sos igualito, Haller. Mirá, tenemos en la pantalla, en la otra parte de la pantalla, una foto de Fabián Cubero. Así que mostrate vos y sos igualito, mirá. Ponete, ponete en la cámara que te queremos. A ver. A ver si lo tenemos. Es igual. Sí, eh. Es igual. Es parecido, más o menos. Sí, sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. Es que hoy me acabo de cortar. Hace un ratito, para la salida tuya, Martín, de ustedes me corté el pelo. Ah, por eso, si no era idéntico. Por eso. Si no era igual. Claro, si no era igual. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Bueno, seguimos... Estamos en chat. Y seguimos en los bosques de Palermo estamos. ¿Dónde estamos? No sabemos dónde salimos. Se perdieron por respaldar. En este móvil nos hemos separado a Haller de Lea, del cámara, por el subte. Se ha cortado la comunicación. Se perdió. Hemos salido en el lugar donde no sabemos. Nos perdimos. Casi se cae en la escalera mecánica. Casi se cae en la escalera mecánica. De todo Haller nos ha pasado hoy. Nos pasó de todo, pero está bueno. Les quiero mostrar cómo es la ropa típica catarí. Observen que siempre esto es el detalle. Cuando tienen lo negro atrás de la túnica, ahí te das cuenta que son cataríes. Lo mismo los dos que están yendo por allá, ¿los ven? Esos dos también son cataríes. ¿Qué es eso que se escucha de fondo? Esos son los de seguridad que tienen grabadas las voces. Y que te dice dónde tenés que ir, para dónde hay que ir. Igual no se entiende nada lo que dicen ahí. Pero bueno, ¿acá son argentinos o no? No son argentinos, parecían que sí. No son argentinos. Pero pará, ya sé que no sabés dónde estamos. Pero esto que es más cerca del centro, lejos, estamos en algún... ¿Dónde estamos? Más o menos, digo, una zona. O tampoco sabés. Es que a este parque, te juro, perdíos, nunca vine. Entonces, ¿dónde estamos, Lea? Conociendo Catar con... Conociendo Doha con... Estamos perdidos, me encanta esto. Mirá que la conozco, pero justo salí en un lugar que nunca vine. Pero qué bueno que conocerlos juntos, vamos. Sí, vamos recorriendo juntos. A ver, Lea, que nos haga un paneíto, Lea. ¿A qué hora hay programa? Mostrá, mostrá, Lea, el paneo, sí. Sí, sí, un paneíto ahí. Mostrá, mostrá, sí. Todo muy prolijito, ¿viste? Todo muy prolijito siempre. Hasta qué hora hay programa, Martín, vos me decís, ¿eh? Y nosotros seguimos caminando. Vos, hasta las 5 hay que caminar, así que espero que hayas elongado. Sí, sí, hoy fui a correr a la mañana, así que estamos ahí. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a preguntarse. Evidentemente, ¿a algún lado está yendo? Porque viste que hay señales. Sí, sí, sí. Sí, está yendo algo por ahí. Claro, la gente va hacia algún lado. Ah, ya sé, ya me acaban de decir. ¿Dónde estamos? FIFA, estamos yendo al FanFest de FIFA Alvida Park, que es un lugar muy bueno, pero claro, tenemos que caminar bastante, seguimos. Pero no tengo problema, a ellos me encanta caminar. Listo, vamos, entonces vamos al FanFest de FIFA, ¿entendí bien? Sí, uno de los tantos FanFest que se llama Alvida, así que vamos a ir para allá. Claro, porque está medio lejos parece, pero... Esto es televisión en vivo, ¿viste? Y lo que me pasó hoy, más claro, imposible, que estamos en vivo, yo te digo la hora de Qatar, vos me decís la de Argentina, 22.05. Claro. Acá a las 16.05, 31 grados 5. Hace mucho calor en Buenos Aires, ¿no? Sí, hace mucho calor, está pesado, está pesado, creo que se nubló un poquito. Pero bueno, por lo menos tenemos un rumbo ahora, hasta recién estábamos perdidos, por lo menos ahora estamos yendo al FanFest. El tema es que el FanFest, ¿qué te bajaste? ¿A 400 cuadras? Es como cuando te bajás en Cabildo y Congreso y tenés que llegar a River. Todos te dicen, no, son 5 o 6 cuadras, a Libertador son 200, de Libertador a Figueroa de Acordo otras 200, no llega nunca más. ¿Albita Park? Ah, claro, todo esto es Alvida, pero ¿dónde está el FanFest? Bueno, ahora le preguntaba. Bueno, te digo algo, Martín, que qué mejor a veces, me pongo romántico, qué mejor a veces que ir sin rumbo y que la vida te sorprenda. Acá nos sorprendemos en Qatar. Ah, bueno, encima es un poeta. Un poeta. Ahora lo que faltaba era que sea un poeta, ¿te das cuenta? Digo es un poeta. ¿Cuál es el FanFest? Alvida, FanFest. Por acá, bueno, estamos yendo bien. ¿Cómo many blocks? ¿Cómo many blocks? Sí, no, bueno, ahora se me fue. Ahí adelante, ¿cuánto falta más o menos? Mirá la cantidad de colectivos que hay, todos esos micros. ¿Cómo many blocks to go to the FanFest 15 minutes? 15 minutos caminando. Ah, tenemos unos inscritos, ¿creen que nos subamos a los micros? Pero para, ¿creen que nos subamos a los micros? Pero ¿qué te parece? Mirá lo que nos preguntaba, por supuesto. Estamos re enganchados, o sea, la gente está enganchadísima del otro lado. Aparte, ¿está pago? Mucha gente viéndonos, vamos todavía. Para, ¿es gratis? ¿Es gratis? Gracias a todos. ¿Es gratis? Sí, es gratis. Ah, no sé si es gratis, sí. ¿Tienes que pagar para producción? No, sí, si es gratis, sí. Romina. Romina. No, acá el que nuestro financita es Salemi. Sí. Siempre que hay que poner ahí... Para, te quiero mostrar algo también. Sí. Martín, a vos que hablás mucho de policiales, de la seguridad, que no lo estuve mostrando ahora, pero vamos a ir viendo, no saben la cantidad de cámaras cada 30 metros. Mirá, acá hay una. Cada 30 metros tenemos cámaras. Está todo un gran hermano, la otra vez, pedí en una playa ir a rezar. Me hice amigo de unos libaneses. Entré a la parte de seguridad porque no tenían una mezquita adentro, como mostramos en el metro. Y cuando entré, fui a la parte de seguridad. Y estaban con un monitor, como si fuera un estudio de grabación, pero con 50 cámaras. Habían dos personas mirando. Y le pedí después si podía salir en vivo de ahí. Me dijeron que era algo privado, que no puedo mostrar. Pero no saben... Ahora, ahora le muestro otra cámara más. Está lleno, está lleno. De hecho, a Dominique, la periodista de TN, que nos solidarizamos con lo que le pasó, le dijeron que iban a buscar a la persona que le robó. Que esto también le avisamos a los argentinos, que van a venir. Que ahora ya hay muchas nacionalidades. Y no se confíen que esto es Qatar y es seguro. Porque cualquiera te puede... Al otro día yo perdí la mochila, estuvo nueve horas en una estación, y la fui a buscar y quedó ahí. Pero ahora yo ya no me atrevo a que si me pasa eso, vuelva a ocurrir. Porque hay gente que es amiga de lo ajeno, qué sé yo. Claro, evidentemente, ante la llegada de turistas, hay gente de afuera y bueno, al final te terminan afanando. Y lamentablemente sí. De hecho, nos pasa a nosotros como periodistas, cuando salimos al aire, estamos con un micrófono, se te viene la gente atrás, entonces te pueden empezar, a ver, no sé si se ve, estamos medio oscuros, pero te empiezan a... Si vos te ves la billetera acá atrás... Yo la tengo acá, siempre acá. Siempre. Acá adelante porque atrás te... Te pueden bolsiquear. Te hacen una caricia y... Claro, claro, bueno, ¿qué te pasó con la norma? Bueno, bueno. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Si te hacen una caricia, no sé. Yo paso. Escuchame. Bueno, ¿qué? ¿Estamos enfilando para los micros? Estamos yendo al micro. Bueno. Sí, allá está. Vamos a meterle, Lea. Vamos más rápido. Sí, partamos la pantalla porque acaba de llegar una de las personas que prácticamente ha hecho una carrera con estos móviles que vos estás haciendo, que es el señor Adrian Sá. ¡Fuerte el aplauso para el señor Adrian Sá! Gracias, gracias. Un ícono, un ícono de los móviles en el extranjero. ¿Cómo lo está haciendo Hallett? ¿Bien? Lo está haciendo perfecto. De hecho, está mostrando la espalda, pero te voy a decir algo. Llevar la billetera adelante es algo que mi mujer me critica porque, digamos, aumenta, bueno, el volumen de todo lo que llevas adelante. Queda feo. Acá mi mujer, Laura, todo el tiempo me dice sacate la billetera. Yo dejo la billetera en el auto, el auto cerrado, porque no quiere que tenga nada acá. Yo le discuto, lo que pasa es que nosotros los hombres no usamos cartera. Claro. Ni riñonera, ya no se usa más la riñonera. Claro. Así que, pero no, lo veo muy bien. Lo ves bien sólido, Hallett. Muy bien, Hallett tiene una gran espalda así, armónica como para mostrar, se da vuelta. Está bien, está bien, va bien. Está bien. Ahí está. Bien, bien, bien. Bueno, ya estamos entrando en los micritos. Sí, ahí estamos por subir. Gracias, Adrián, que obviamente en temas de móviles y demás es el número uno para mí. Y bueno, muchas gracias por tus palabras. Para nosotros también, por favor. Con todo el equipo, obviamente. Yo sé que él muchas veces está solo en los móviles. Guarda, guarda ahí. Y no es fácil estar en la calle. Si te vas a tropezar, tenés cuidado, porque las patitas de la resta, por favor. Hago la de Michael Jackson para atrás, ¿no? Sí, guarda, guarda. Hay que aprender esas cosas en los móviles. Bueno, nos vamos a meter, para que se está subiendo un montón de gente, nos estamos metiendo un micrito. Después de que recorremos el subte, nos metemos en un micrito que nos va a llevar al fanfest de la FIFA. Sí, o vamos a recorrer. ¿Quién se lleva a dónde nos va a llevar? Dale. Bueno, vamos a subir. Dale, subámonos. Dale, dale, subámonos. Veamos cómo llevamos el subte, vamos a ver el transporte público. El transporte público. La sensación, la sensación que va para otro lado. Ah, habla español, ¿de dónde eres? ¿De España? Subwakif. Bueno, vamos al subwakif, a ver. Pero esto está yendo para el fanfest. Al mercado. Ah, no, estamos yendo a otro lado. To go to fanfest, what is the number? No, no, ¿viste? Walk, not to go to the bus. No, no, me divierte más el micro. Tengo que ir caminando, pero se ve. No, me divierte más el micro, dale, subí, subí. Ah, vamos. Esto de perdernos en la noche, guarda que no pasa de vuelta. No, no, que no te cierren la puerta, ¿eh? Que no cierren la puerta. Mirad lo que cierra. Mirad lo que cierra. Mirad lo que falta otra vez. Bueno, acá estamos. Muy bien. Ahí. A ver. Sí, la verdad, Romy acá me dice, el micro está medio como acá, hasta las manos. Sí. Sí, este micro, sí. Hablame más fuerte que estoy acá, mirad, saliendo en vivo. ¿Cuánto hace que vives aquí en Doha? Soy, digo de visita, soy de Dubái. ¿Sos de dónde? Dubái. Ah, de Dubái. Hablame más fuerte, si escuchas. ¿Escuchan bien a nuestro amigo? Sí, lo escuchamos. A ver, permiso. Traducimos. ¿Sos de Dubái? Eso es. ¿Y dónde aprendiste a hablar español? Nacionalidad. ¿Eh? Su origen. Sí. Español, la ciudad española. ¿Y vive? Vivo muchos años en España. Muchos años en España, bien. ¿Y cómo estás viviendo el mundial aquí? Una locura. Una locura, ¿no? Una locura. ¿Vamos a hinchar por quién? ¿Eh? ¿Por quién? Hombre, es que todo lo que se habla por la calle es Argentina, Brasil. Ah, mirad. Pero lo veo bastante difícil. Habrá sorpresas, ¿eh? O sea, que... ¿Tenés entradas? ¿Ticket? Sí, tengo para Senegal-Gatar. ¿Para cuál? Senegal-Gatar. 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 Mirá. Estamos buscando. Acá no hay nadie, pero ahí sí. Ya habrá algunas. Ya habrá algunas. Escuchame, Jale. ¿Por quién estás aquí? A unos amigos. Compañero. Sí, te escucho, Martín. Escuchame, Jale. Vamos a hacer una cosa, porque estamos todos prendidísimos y queremos saber a dónde va. No, hay que corregir el graf, porque este no va rumbo al FanFest. Este va rumbo a lo desconocido. Sí, él también quiere saber dónde va. El micro nos fuimos rumbo a lo desconocido. Vamos a hacer una cosa, porque hay un montón de gente que está prendida a esto. Nos vamos a un corte chiquitito y cuando volvemos con Jale, resolvemos el misterio de a dónde va ese micro. A algún lugar de Catar. Imaginate si va para la frontera y lo cruzan de país. Va a la terminal. Exactamente. El micro de Jale a lo desconocido. Corte chiquito y ya seguimos, dale. Kini Más Mil Millones presenta Los Mil Actings de Marlen. Noticia bomba. Actor muy conocido le propuso casamiento a joven, muy joven, y le prometió que si gana el Kini Más Mil Millones paga la fiesta y además el viaje a Catar. Aunque si gana mil millones puede pagar mil pasajes a Catar y además la gorra, la camiseta. Kini Más Mil Millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini Más Mil Millones. Ya podés jugarlo. En el Banco Ciudad queremos que manejes tu dinero cada día más fácil. Por eso en el Ciudad tenés todo, para tener todo en el Ciudad. ¿Tengo cómo pagar mi parte si salís NFT? Sí, claro. Les envías dinero a tus amigos al celu y listo. Te mando mi parte. Me quedé a gamba. Tranqui. Con la app Ciudad cargas tu tarjeta de viaje en 5 segundos. ¿Y si quiero hacer un abadejo con vegetales salteados? ¿Tienes la app del Banco Ciudad para pagarlo con QR y modo al toque? ¿Y si no tengo manos libres para poner la clave? ¿Tenés reconocimiento facial, pollo? Un golazo. ¿Puedo abrir una cuenta sin moverme? Sí, tenés una caja de ahorro gratis y la abrís online. Ok, pero se extrañan mucho los chistes de oficial de cuenta. Tenés un montón de sucursales. Pasá cuando quieras. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad. Vení al Banco que te banca. Kini Más Mil Millones presenta Los Mil Actings de Marley. Yo soy buenísimo calculando cantidades. Por ejemplo, si me preguntas cuántas naranjas entran en un kilo y te lo acierto. Sí, hoy jugué al Kini Más Mil Millones y te digo, sin temor a equivocarme, que en Mil Millones entran unas 100 camionetas 4x4. ¿Querés otro ejemplo? Kini Más Mil Millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini Más Mil Millones. Ya podés jugarlo. Seguimos en todo en uno y, por supuesto, no podía faltar la sección gourmet, esa que tanto nos gusta, querido Luis Saso, querido Rodri Salemi, querido Adrián Sá, que es la que tanto nos divierte. Y, por supuesto, si hablamos de comida, está el querido Gonza Sorbo. En este caso, con comida que seguramente vos no estás acostumbrada a comer, que es la comida coreana. Está puntualmente en un local que se llama Yabú, Yabú, que queda en San Telmo. ¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Martín, buenas tardes a vos y a todos los que están en el piso. Y no solo eso, vamos a comer comida coreana, la vamos a cocinar. Pero estamos en un lugar distinto, porque hoy me transformo en un cómic. Mirá, vamos a cocinar en esta cocina y después vamos a subir a Yabú, Yabú Comic Bar. Mirá. Nos vamos a meter, nos vamos a sumergir en un cómic. Claro, yo hablaba con los chicos, hablaba con Adrián y les digo, no tengo mucha referencia porque a mí no me gustaban los cómics. Pero, ¿viste Kung Fu Panda? Bueno, hoy te voy a mostrar lo que comía Kung Fu Panda y también vamos a subir y vamos a conocer cuál era esa vida. Claro, Adrián, ¿cómo estás? Bien, gracias Gonzalo, ¿todo bien? Sí, yo fenómeno. ¿Me vas a enseñar a cocinar alguna comida típica coreana? Bueno, la verdad, esto se come en Corea, China, Japón. Se llama un ramen. ¿Ramen? Claro, en Asia todos comen. A ver si Adrián ahí, Adrián Sack, ¿conoce lo que es un ramen o no se come en Estados Unidos? Sí, se come. El ramen, sí, es una de las comidas principales que se comen en los restaurantes orientales en Estados Unidos. De hecho, yo, a mí que no me gusta la comida oriental, justamente ahora están de fiesta, mi familia que se quedaron allá, porque van a comer vietnamita, van a comer coreano, así que sí conozco bien lo que es. A ver Gonzalo, dale, mostrarnos qué es, cómo se cocina. Bueno, lo que Adri conoce hoy lo vamos a hacer y cómo se hace, también estoy con Adri, con tu tocayo también. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un ramen. Estos son toppings que van arriba del ramen. El ramen empieza con una sopa que he hecho de cerdo, hueso, hueso de cerdo. Hueso de cerdo. Claro, hervimos como cinco, seis horas para que salga bien el sabor. Ahí ponemos un poco de sal y con eso ya está. Y acá tenemos agua para hervir el fideo. A ver, vamos a hacerlo. Bueno, vamos. ¿Me parece? ¿Esto es un fideo común y corriente? ¿Es un espagueti como compramos en cualquier supermercado? Se puede, se puede, se puede. El único problema es que esto no tiene sal. La mayoría fideo oriental tiene algo de sal. Entonces yo para hervirlo pongo un poco de sal en el agua y sale lo mismo. Ahora lo vas a hacer con los palitos. Claro. Ah, yo como sushi nada más con los palitos. No, el ramen también. Claro. Y con esto hasta agarramos los mosquitos. ¿Agarra los mosquitos con esto? ¿Nunca viste un... Es carácterí. Claro, un carácterí como... Después te enseño cómo agarrar. ¿Pero vos me decís que agarrarra los mosquitos con los palitos? No, Adrián, no, me estás haciendo una broma, Adrián. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, ya está casi hervido los fideos. La verdad, tarda como cinco minutos, pero ya está marcado. Ah, lo marcaste antes. Claro, entonces en 30 segundos ya está. Ah, sos un tipo televisivo, Adrián. Muy bien, tipo televisivo, tal cual. Y me apuraste, me dice. Le dije, no, vamos a tener todo preparado. Ahora... Dígame, dígame. No, decime lo que me haces. Bueno, ahora voy a sacar de acá y voy a echarle la sopa y después voy a poner todos estos toppings, ¿ok? Dale, vamos a hacerlo. Genial. Entonces, y acá tenemos los diferentes ingredientes que vamos a usar mientras Adrián, que no es sac, porque está en el piso, saca los fideos hervidos y va a poner la sopa con... Me mata cómo hace con los palitos, yo no lo puedo hacer eso. Yo lo aprendí hoy. Mucha práctica, sí, lo aprendiste hoy, seguro. Acá hay práctica de sobra, me parece. Hay que darle vuelta y vuelta, vuelta, para que se quede bien. Para que se quede. Claro. La verdad, hago con esto, pero hoy lo hago así para que vean cómo es el tradicional. Sí, es una técnica como de enrulado. Claro, claro. Y acá va la sopa. Agarra la sopa. ¿En este pocillo comía Kung Fu Panda? Parecido. Hace mucho tiempo. Mirá el color de la sopa. Viste, el blanco acá, solo pusimos hueso de cerdo y sal nada más. Y se convirtió así de bien blanco. Se convirtió en un caldo de hueso. O sea, Gonza. Ahí está. Gonza y Adri, los dos. Sí, Martín, te estás escuchando también, decime. La sopa, que es el hueso de cerdo cocido. Y después también tenemos los fideos. Exactamente. Y ahora tenemos tijera acá. A veces. La verdad, ¿qué vamos a hacer? Si vas a un restaurante típico coreano, que cocinan carne, que en un par de meses vas a venir a mi otro restaurante, ahí usamos esto para cortar el carne y fideo. Se sorprende, pero se acostumbran. No hay nada malo. ¿Con tijera? No usamos papel. Yo la tijera la tengo en la caja de herramientas, y en este caso la tenemos en la cocina. Claro, este es solamente para la cocina. Voy a cortar. Perfecto. Ahí está. Esto tiene una forma porque tiene verduras, zanahoria, y este es el alganori. Ah, mirá que lindo. El alganori es el que cubre el sushi. Claro, el alganori es el sushi, claro. Bueno, ahí va. Y esto está. Espera, cortemos pedacitos porque yo me estoy tentando. A ver, claro. Mientras tanto, mientras cocinamos, le digo... Guarda que no te cortes el vida. Uh, es tremendo. Es omule, es omule. Uh, bueno. Sí, tiene gustito a algo como es en el sushi. Claro, exactamente. Es lo mismo. Bueno, el huevo, perdón, está cocido en una salsa especial con salsa de soja, todo eso. Por eso tiene color afuera, para que le dé más sabor. Bueno, pongo un huevo acá arriba. Y este es también lo mismo del cerdo, pero está cocido en una salsa de soja, con algunos condimentos. Condimentos, por eso tiene un color acá afuera. Lo metemos, subimos acá arriba, y después ponemos un poco de semilla. Un poco de semilla. Claro, un poco de... Semilla de sésamo, chía, por lo que veo. Exactamente. Y un poco de pimienta negra molida. Y se termina... A ver. ...con una alga. ¡Ah, bien! Mira. ¿Sabes por qué ponemos alga? No. Porque, viste, hay gente que usa ajinomoto, ¿no? Eso, ¿por qué tiene el buen sabor? Porque buscaron, ¿por qué alga tiene tan buen sabor? Cuando cocinamos, de ahí sacaron ajinomoto. Obvio, ajinomoto hacen de natural, en caño de azúcar, de ahí sale. Pero, ¿por qué inventaron eso? Porque no podían conseguir más de esto, entonces inventaron ajinomoto. Con esto, salta el sabor. Como que ponemos ajinomoto. Me encantó. Vamos ahora arriba y le voy a mostrar el cómic. Ah, perdón, perdón. ¿Falta algo? Claro. Y pará, probalo. Empezá a probarlo, Onza, porque quiero que lo pruebes. Vamos a llevar esto. Es que lo voy a probar, te digo, Martín. ¿Esto qué es? Gingibre. Gingibre. Ah, gingibre. Probalo. Tipo picle. Los coreanos comen kimchi, que es hecho de akusai picante y los japoneses comen esto, el gingibre, y los chinos comen algo, parece otra cosa. Hoy probamos con japonesa, ¿ok? ¿Con qué lo tengo que comer esto? ¿Con palitos o con tenedor y cuchillo? Con la mano. ¿No como con la mano? ¿Se come con la mano? No, no, me da... No, te estás cargando, pará. Con palitos. Onza, ¿me escuchás? ¿Con cuidado con la caliente? Te escucho, Martín. ¿Me escuchás? Pará. Agarrá, pedile que te presten palitos y comelo ahí, dale. Sí, claro. Agarrá, porque yo sé lo que te digo. No queremos que te quedes sin probar. Traerle los palitos. No, no, que me va a traer los palitos. Vamos a ver si la práctica que tengo con el sushi me sirve. O vos tenés algún tip para decirme. Ahí está, eso. Ahí está. Claro, no cruzar los palitos en la parte trasera, eso es fundamental. Confiamos en vos. Claro, claro. De cuidado. Bueno. Tienes que hacer el signo de victory. Y tenerlo acá. Esto no puede mover. Tiene que estar bien fijo. ¿Por qué? Si te lo sacan, no puedes comer hoy. No, claro. Tienes que tenerlo acá. Tienes que tenerlo acá. Y con estas tres que te sobran, agarras y lo moves. Listo, está clarísimo. Empezamos con huevo, para practicar, ¿no? Huevo. A ver. Después vamos un poco de verdeo. Y después arroz, que no la tengo acá, pero... Vamos a hacer lo siguiente, Martín. Perdóname, permíteme, pero quiero comer arriba, te digo. No, pará, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Dale, dale, dale. Es ahora o nunca, Gonzalo, dale. Vos podés. Tenemos fe en vos. Como salga. Bien, bien. Sin cruzar. Sin cruzar. Está caliente. Está difícil, está difícil. Sin cruzar. El tema es que, claro, está complicado. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ándale ahí. Agarra el huevo. Metele boca. Se va a quemar. Se va a quemar. Cortá con los dientes. ¡Uh, no! Está tremendo. Uy, se engolocinó. Bueno, bueno, bueno. ¡Cumcupanda! No, es cumcupanda, mirá. Sí, sí. Es cumcupanda. Es cumcupanda. Tomiendo los fideos. Bueno, bueno, tranquilo, despacito. Ahí está. El efecto de rabo. Me encantó. No, es increíble. Ahora no va a parar. Y se siente... Ahora no para. El gustito salado de la sopa. Ya te digo, Martín, te quería mostrar el Comic Bar. Me quedo acá. Quedate acá, quedate acá. Sorbo intenta comer, dice nuestro graf. Agradecele al querido Adrián ahí de Yabú Yabú en el mercado de San Telmo. Gracias, Gonzalo. Abrazo. Abrazo, Adrián. Y nos vamos rápidamente a hablar con Hallett para despedirlo, simplemente. Hallett, ¿está todo bien? ¿Llegaste a un lugar, a un punto seguro? Ay, no lo escucho, a Hallett. ¿Me escuchás? También transporte. Tiene que prender el micrófono. ¿Te acordás que estaba en la avenida de los camellos? Sí, lo único que faltaba era que a Hallett no se le escuche. No se le escuche. No, no. Pará, hace una cosa. Pará, vos me estás escuchando a mí. No se te escucha vos, pero como tenemos poquito de tiempo, saludá, saludá. Hacé como que estás bien. Y mostrá los camillos. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Llegamos a un buen puerto? Listo. Chao, Hallett. Gracias, como siempre. Abrazo grande. Bueno, y ahora nos vamos a Mar del Plata, porque somos así, ¿viste? Vamos de un móvil al otro, vamos de un lado al otro. Porque Adrián Mauchi, hablando de Mundial, estuvo con una persona muy importante para este Mundial y que tiene que ver mucho con Qatar. ¿Qué haces, Adrián? ¿Y cómo estás? ¿Todos adrianes? Sí. Hola, Martín. ¿Cómo todos adrianes? Estamos invadiendo, básicamente, el aire de A24. Estamos, por supuesto, a Mar del Plata. Fin de semana largo que estalla, te cuento, Martín. Y sí, ayer estuvo un encuentro de embajadores muy importante acá en Mar del Plata, que se reunieron. Y ayer por la tarde, el embajador de Qatar en Argentina, que no voy a decir el nombre porque es muy complicado, pero se acercó un intercambio de frutas que hacemos solidarios ahí en el nuevo Mundial, un café clásico de Mar del Plata, que era Mundial 78, que tiene 50 años. Mirá. Y una jornada solidaria se acercó el embajador de Qatar, se estuvo sacando fotos con el Messi marplatense, que está ahí el invitador de Messi. Y aparte, bueno, se llevó algunos regalos de emprendedores. Y también pegó algunas figuritas de Qatar en algunos álbumes de los chicos que estaban ahí. La verdad, esta jornada que arrancamos ya, Martín, hace tres, se están naciendo en Mar del Plata hace tres meses y todos los sábados es solidario. Perdón, ahí estamos viendo... Hacemos un movimiento especial por fin de largo y porque está el embajador de Qatar. Perdón, Adri, ahí estamos viendo. El embajador de Qatar es el... Ah, ahí estamos viendo, mirá. En este momento estamos viendo en pantalla al embajador de Qatar, imagino, es el señor de blanco con gorra negra. ¿Está bien lo correcto? Exactamente, y bigote. Con la copa y bigote, exactamente, con otras personas, y aptás vos con la remera de la selección sobre los hombros y un muñequito de Di María, ¿no? Arise. Sí, sí, ahí son unos muñecos 3D que están haciendo marplatenses, que los diseñan, los imprimen, obviamente los arman en la impresora 3D y después los pintan a manos, que son artesanales. Hicieron todos los muñecos de la escaloneta, tipo, son medios caricatura, la verdad están muy buenos. Y bueno, están aprovechando este furor por la selección, están impresionantes más. Hay uno que se va para Qatar, hay un par que ya se fue, no se fue el del Papu Gómez, la esposa del Dibu Martínez, marplatense, se pidió uno tamaño especial del Dibu, que también se va para allá, para el Mundial. ¿Cómo está? Así que también los chicos de Mar del Plata, les mando un abrazo. Nico García 3D, que es el que hace todo esto, que es un emprendedor marplatense. Sí, ahí estábamos viendo, aparte, muy fiel el dibujito a la persona real, perdón, el muñequito a la persona real, lo estábamos viendo recién el que tenías en la mano de Di María. O sea, que realmente son buenos. Recién mencionaste a la familia del Dibu, yo sé que vos tenés contacto. ¿Cómo está la familia del Dibu, que por supuesto es marplatense, en la previa de lo que va a ser el Mundial? Me traemos los muñequitos, contanos. Oye, están a punto de viajar, ayer charló un rato con Beto, Alberto, el papá del Dibu, durante el año siempre cruzamos mensajes, la verdad, muy buena onda, obviamente con los nervios, con la previa, están todos buscándolo para entrevistarlo, pero bueno, parece que se van para allá, se van para Qatar. Y el hermano Ale, que también, que está con un emprendimiento acá en Mar del Plata, le gustan mucho los fierros, no sé si se acuerdan que lo entrevistamos. Sí, me acuerdo, estaba con los autos, tal cual. Tenía en el, claro, tiene un taller, prepara autos, como para pruebas de velocidad, y es un fierrero y está con eso acá en Mar del Plata, pero claro, ahora con los ojos todos puestos en Qatar, así que les mando un abrazo gigante a Beto y a Ale, y el mayor de los éxitos para este viaje, acompañando a Adri. Adi, bueno, vamos a estar molestándote, por supuesto, acá en A24, durante todo el fin de semana largo, porque seguramente se va a ir acercando mucha gente a Mar del Plata, porque además hace calorcito, está ideal, estamos casi pisando diciembre, o por lo menos promediando noviembre, así que vamos a estar yendo y viniendo a Mar del Plata permanentemente a través tuyo, Adri. Dale, Martín, acá vamos a estar, y sí, la ciudad, más del 70% de reserva, la verdad, mucha gente, salió el sol, 26 grados para disfrutar de Mar del Plata. Bueno, en un ratito volvemos a llegar a Mar del Plata, ahora nos vamos a ir, en realidad en unos minutos nos vamos a ir a Uruguay, porque está con nosotros al querido Adrián Sack, no te tenemos en el móvil, nos trajiste unos regalitos, nos trajiste tazas. Traje unos regalitos en el día de los Adrianes, porque viste que había una obra, vos no habías ni nacido, que era una Eva y dos Adanes, muy popular, vos sos, esto es un Martín y tres Adrianes, así que lo completamos. Bueno, pasado este momento de humor transparente, si lo podemos llamar así, vamos a algo bastante más morboso, por eso, teníamos que pasar de una cosa a la otra. Ahora, yo les quería decir una cosa, en agosto se hicieron populares acá, por lo menos fue noticia, que en Rosario salieron unas tazas a la venta que decía, yo sobreviví a Rosario, y fue una gran polémica. Yo les dije, muchachos, eso no es original, acá en Estados Unidos, a cualquier casa de souvenir, ahí la tenemos en pantalla, visité a Rosario y sobreviví, decía. Cualquier lugar que vas, por ejemplo, vas a ir a Chicago, en Chicago dice, yo sobreviví Chicago, hace años ya que están esas tazas, entonces empecé a buscar en internet para buscar cuál era el ranking de las tazas más buscadas, y buscando esa, me encontré con otras que me llamaron mucho la atención, y tienen que ver con algo que estuvimos hablando hace poco, ¿se acuerda cuando estuvimos en Texas? Sí. Que yo les hablaba de los hijos de los inmigrantes de origen hispano, sobre todo mexicanos, que no querían hablar más español, porque era como una cuestión de estatus, ya pasar a hablar solamente inglés, y ya vos después vas viendo cuando hablas con empleados, incluso en Miami, me vas a decir Miami, que todo el mundo habla español, mira, no es tan así a veces, vos vas y ves que se llama Juan González, y parece realmente Juan González, y no, y cuando vos le hablas, te responde, te responde, en inglés, en inglés, sí, en un ratito vamos a hablar con el doctor Salemi, que tenemos para hacerle un montón de preguntas, ¿te tenés que ir a algún lado o no? No, a algún lado, estamos acá todavía. Ah, no, no, pensé que por ahí te estaba yendo, ¿te estás solicitado por algo? La gerencia me parece que tiene que hablar con vos. La gerencia, ah, ¿se llama gerencia? Me parece que tiene que hablar con vos. Pase, pase, por favor, pase por atrás de, pasa, pasa por atrás de. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. No, te quedas por el topo, bueno, perdón, porque viste que vi que me lo querían afanar a Salemi, estaba diciendo lo de las tazas. Bueno, y les decía, en este ranking curioso, más allá de encontrar las de Yo sobreviví, etcétera, encontré estas que tienen que ver con este hábito de no hablar español, y eso es muy dura, mirá, la voy a levantar a ver qué cámara... Claro, exactamente, dice... No hablo... No hablo, fuck, tardo, perdón, es una palabra muy fuerte, como suena, todo el mundo sabe lo que quiere decir lo primero de esta palabra, fuck, y tardo alude a retardado, es un insulto hacia el idioma español, es un desprecio, como diciendo, ese idioma, que es el idioma de los inmigrantes, yo no lo hablo, o sea, no hablo, te lo pueden llegar a decir, pero te dicen esto, te digo porque, viste, todo esto dice, me arreglo con el español, sí, te arreglas con el español, si vas a Estados Unidos, como Florida, en Nueva York vas a escuchar mucha gente que habla español, pero vos tenés en cuenta que hay 53 millones de inmigrantes de origen hispano y solo 41 millones de esos 53 millones hablan español, eso te habla de algo. A ver, la otra, porque la otra es más agresiva todavía. La otra es más agresiva todavía, es provocativa, a ver si invocamos, ahí, mirá, exactamente. ¿Qué dice esa? Esta dice, esta es una tasa que anduvo bien entre el partido republicano, que sabemos que es un partido muy conservador, entonces, esta tasa dice, blanco, y tiene un tilde de aprobación, heterosexual, republicano y hombre, pero a mail como varón, ¿no? Y dice, ¿de qué otra manera puedo arruinar tu día hoy? Mirá. Te lo dice, como provocativa, como diciendo, ¿te molesta que sea así? O sea, es como una patada contra la corrección política, política, pero ya incurriendo en un terreno que ya, además, es racista, es ofensivo. Es ofensivo, totalmente. Esto de mandar mensajes con las tasas, hacer tasas con este tipo de mensajes, la verdad que se usa mucho en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Tazas, remeras, llaveros, tenés lo que quieras, y se vende mucho. ¿Me esperás un segundito, Adri, no te vayas? Mil también. Porque me quiero ir rápidamente a Uruguay. Ah, no lo tenemos todavía listo, entonces sigamos con lo de las tasas. Entonces, decía, es mucho, muy del norteamericano tener tasas con inscripciones, tasas con dibujos, tasas con mensajes, ¿no? Sí, con mensajes, tasas personalizadas. Ahora se estilan mucho, son lindos regalos para hacer, las tasas que vienen con poesía, nada que ver con esto, con citas. Vos también te hacés personalizada. ¿Sabés qué hay muchos y están de moda? Las tasas con memes que ves en Instagram. Claro, con los memes. Que te dan determinados mensajes, e incluso vas en tipo historieta. ¿Qué pasa si de acá, de este bloque, en este programa, surge un negocio? Y nos ponemos a vender tasas. Porque la verdad que la estás contando tan bien. Yo creo que podemos ir por los colectivos, ¿no? Y mirá, podríamos hacer con esta crisis, desayuno, almuerzo y cena, todo en uno. Todo en uno. Esa sería la tasa de todo en uno. Y vamos vendiendo esa tasa. Y vamos vendiendo esa. No, pero realmente es... Hablando de terminología, digamos, esta deformación que acabas de mencionar en la primera tasa. Sí. ¿Existe el lenguaje inclusivo en Estados Unidos? Sí existe. ¿Sério? Pero es diferente, claro. Vos decís... Qué buena pregunta. No, 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 vos haces, claro. Muy buena, de verdad. Algún día yo voy a llegar a la televisión. Muy buena. Mirá, mirá, vos decís, ¿cómo puede ser que sea inclusivo si vos tenés el you, que directamente, claro, que neutraliza o el de que neutraliza el género? No. Vos fíjate, y alguno que reciba o que tenga comunicación con estadounidenses o británicos también, de habla inglesa, bueno, todos, vas a ver que los mails, debajo de la firma, dice him or her. ¿Esto por qué? Porque te aclaras, yo me puedo llamar Adrián, pero me puedo autopercibir como mujer. Entonces, vos abajo de tu nombre firmás con la manera en que querés ser tratado. Mirá. Eso sería la inclusión. Después, el lenguaje inclusivo, como lo conocimos acá, lo conocemos acá hablando de ella, eso es inaplicable en el idioma inglés. De hecho, viene importado directamente de España, con motivos políticos. Yo viví en España justamente cuando empezó a surgir esto, que primero se ponía la X, después la E. Son movidas gubernamentales, más que otra cosa, ¿no? Desde el Ministerio de Igualdad, se llamaba allá en España. En España. Y los críticos conservadores decían, el Ministerio de Igualdad, igual da esto, igual lo otro. Me acuerdo, eran chistes de antes, ¿no? Te aprovecho que estás acá para preguntarte, porque acá llega noticia, ¿viste?, del tema de la inflación y demás, que a nosotros cuando escuchamos, no, 7%, 8% anual, nos parece un chiste prácticamente. ¿Cómo lo están viviendo allá ese tema? Porque para los norteamericanos es casi un sufrimiento, por lo que tengo entendido, tener un 8% de inflación anual, algo que para nosotros sería prácticamente para salir a la vuelta olímpica. Es realmente un sufrimiento, porque vos imaginate que si tenés precios fijos, impresos, por ejemplo, en listas de compras, que están iguales hace 20 años, si vos en 40 años no tuviste aumentos de este tipo, aunque sea un 8%, en este caso es un 7.7%, la de octubre, la última, y mensual, que nosotros acá que tenemos 6.2, ahí tienen el 0.4, parece realmente poco, en algunos ítems, por ejemplo, ahora tenemos este fin de semana, Acción de Gracias, que es lo más importante, el pavo. Bueno, hay supermercados que propusieron como oferta cobrar el pavo lo que lo cobraban el año pasado, 20% menos. ¿Acá llegan a cobrar como el año pasado y sale 100% menos? Un pavito se dice. Sí, sí, sí. Pero uno te dice precio de 2021 y el otro precio de 2020, ya rejugado. ¿Se ajusta el ajuste de sueldos a partir de la inflación? Sí, no hay paritarias, no hay semejante cosa, pero sí, sí se ajusta el sueldo un 3, un 4%, y las últimas mediciones decían que los sueldos estaban perdiendo un 1.3% contra la inflación. Y yo decía ahí, ¿te acordás la frase que a ellos les pareció novedosa y nosotros la escuchamos de chico, que los sueldos suben por la escalera y la inflación por el ascensor? Decía, ¡ay, qué original! Claro, exactamente. Bueno, esperame un poquito, Adri, porque ahora sí nos vamos a Uruguay y está Gustavo Descalzi. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Problema de conexión, poquito tiempo, pero estamos, siempre estamos. Estoy de estreno. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí. No, no se nota. Vamos arriba a la celeste, dale vos. Inaugurando la indumentaria oficial con la cual voy a acompañar a la selección uruguaya. Esto es una intervención de mi amigo, el artista Walter Blanco, un beso grande, que me la acaba de traer recién, hace pocos minutos. Voy a contarle cosas muy interesantes, ¿eh? Primero que nada decirle que estoy acá en Punta del Este. Día Gris, como usted ve, estoy al lado de estos veleritos que son los barquitos del Grupo América. Está ahí el de Bataglia, ahí está el de Barone, allá está el de Clarita, bueno, todos los barquitos que son todos nuestros estos. Menos el nuestro, nosotros está acá todos brepos, no tenemos ni para, ¿no? No, una canoa. Ni para la lancha colectiva del Tigre tenemos nosotros, nada, brepo total. Ni para el ancla, ni para el ancla. Claro. Bueno, les voy a contar cosas lindas y muy interesantes. Primero que nada, si lo tiene ahí para cargar un minutito nada más, un coro de Santa Fe, homenaje a las dos selecciones, la Argentina y a las eléctricas. A ver, pongámoslo de fondo mientras nos cuenta, Gustavo. Un minutito, un minutito nada más, que es un grupo que se reunió para cantarle a toda la colectividad una preciosa jornada donde este grupo se escucha ahí, se escucha ahí. Sí, ahí se escucha, mirá, a ver. Ahí está, mirá. Con todo, con todo el corazón. Mirá. Muy bien. Maravilloso, maravilloso. Muy bien, ahí está, Bus. Acto seguido, acto seguido. Hasta ahí, acto seguido, el director llama a todos a cantar una linda estrofa que es en honor a la selección uruguaya, a la selección nacional. Y acto seguido cantan esta cosa maravillosa, Soy Celeste, que le pone a uno la piel de gallina. En este tren que ya nosotros nos subimos, que es el de Cata. Claro. Así que nosotros nos vamos a subir a alguno de estos barquitos. Una hermandad. Venga, acompáñenme, acompáñenme. Ahí está el amigo, ahí está el amigo. Como se ve que la pasa mal, el amigo la pasa mal. Y vamos a salir a navegar acá con el amigo. En un ratito nos estamos yendo. Quién pudiera, ¿no? Y yo lo he... Estar ahí. Lo veo preocupado. Pará, me encantó esto de esta hermandad argentina-uruguaya que llega hasta el momento en que nos enfrentamos. Cuando nos enfrentamos, ahí pasamos a odiarnos ni nos miramos. Pero mientras tanto, hermandad total. Mientras tanto somos hermanos, hermanos. Ahora, eso sí, de clasificar los dos, Argentina y Uruguay, cabeza de grupo, la única posibilidad de que nos crucemos sería en la final. Qué lindo sería una final Argentina-Uruguay. ¿Cuándo juega Uruguay? ¿Cuándo juega? ¿Cuándo debuta? El jueves, el jueves 24. ¿A qué hora? Contra Corea del Sur a eso de las 4 de la tarde. Le quiero contar de que, según me dijo hoy una talotista, estamos bien aspectados. Bien, vamos todavía. Así que, mis amigos, desde la punta del este, como se ve, día gris, día gris, vamos a salir a navegar hoy o mañana, no sé, ahora vamos a ver. Gracias, bus querido. Así que, arriba Uruguay, mis amigos. Abrazo grande. Bueno, gracias, querido Adri Sá, por venir. Gracias a ti, por favor. Gracias por haber traído las tazas. Gracias, querido Luisazo. Le mandamos un saludo a Rodri Salemi, que tuvo que hacer una pequeña cosita y se fue un minutito antes. Nosotros nos retiramos, nos reencontramos el sábado que viene, ya con el Mundial en curso, a las 14, acá por A24. Ustedes se quedan con el gran Eduardo Batalla de América Noticias. Chau, gracias.